Hola, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Valeria Román y formo parte de la Red Argentina de Periodismo Científico. Y aquí estamos con varios de mis compañeros de la red, Ricardo Goldberger, Matías Loewi, Adriana Schottlender, nuestro vicepresidente, Bruno Mazare, Luciana Dalmazo, que está por ahí, y Juan Manuel Hervella. Bueno, gracias a todos por estar aquí. La idea de nuestra asociación Sin Fines de Lucro es desarrollar una de nuestras, la parte de nuestro estatuto que tiene que ver con contribuir al debate público sobre la ciencia, la tecnología, la innovación y también cuestiones de salud pública. Hace 15 días más o menos hicimos otro debate sobre el futuro de la salud y hoy queríamos, en un año electoral, queríamos impulsar el debate sobre las políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación. Esto va a ser un debate y vamos, la dinámica. Voy a contarles un poco la dinámica. Primero les voy a decir quiénes van a ser los expositores. A mi lado está Jorge Aguado, actual subsecretario de Planeamiento y Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Ingeniero Industrial también. Después Ana Franchi, química, investigadora del CONICET, directora del Centro de Estudios Farmacológicos y Botánicos y también una de las cofundadoras de la Red Argentina de Género y Ciencia. Después está Fernando Peirano, economista y ex subsecretario de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que fue funcionario del ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación entre el 2011 y 2015. Y Erika Hines, que es química y es la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Santa Fe. Bueno, empezamos. Y la idea es que al principio cada expositor va a tener unos cinco minutos para desarrollar una consigna específica y después de esos cinco minutos de cada expositor vamos a hacerles preguntas que cada uno va a tener un tiempo específico para responder. Y como queremos alentar la participación de ustedes y que hablen y que hagan preguntas, al final va a haber tiempo para que cada uno haga sus preguntas a los expositores. Así que bueno, la consigna número uno empiezo yo y después van a estar mis colegas de la red. Empezamos por Jorge Aguado, donde cada uno va, quisiéramos desde la red que cada uno defina en cinco minutos cuál es su diagnóstico de la situación actual de la ciencia, de la tecnología y la innovación. Y vamos a hacer, les pedimos que cumplan con el tiempo. Cada uno va a tener cinco minutos y bueno, el que se pase lo vamos a cortar. Así que bueno, empezamos. Jorge, te escuchamos. Muy buenos días. Hola, hola. Ahora sí. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a la red por la invitación y por generar este espacio de debate. Y un poco en base a la consigna que nos pusieron, mi intención era poder dar un diagnóstico de la situación enmarcando un poco los casi cuatro años de gestión en general. En ese sentido, digo, enmarcar la gestión en tres grandes áreas. Por un lado, el hecho de tomar la ciencia y la tecnología como una política de Estado. Lo segundo, en cuanto a la situación, en cuanto a la inversión o el input que se le da a esta política. Y el tercer punto, en lo que tiene que ver con la gestión propiamente dicha de las políticas. Abarcando y empezando por lo primero, creo que lo importante es el hecho de haber marcado de manera rara en la política argentina, en líneas generales, el hecho de tomar la ciencia y la tecnología como una política de Estado en general. No solo desde el punto de vista de la continuidad de los equipos de gestión, sino también principalmente en cuanto a la continuidad de la política del Plan Argentino Innovadora 2020. Continuando haciendo el Plan Operativo 2016-2019 en líneas generales. Manteniendo lo que creíamos que había que mantener y también, por supuesto, cambiando las cuestiones que creíamos que teníamos que hacer. Pero siempre sosteniendo el objetivo principal que era que la generación del conocimiento pueda ayudar a la mejora de la sociedad argentina en su conjunto. Tanto desde el punto de vista social como también desde el punto de vista productivo. Y en ese sentido hace el hecho principal de poder trabajar en una focalización sobre la vinculación y la transferencia de ese conocimiento para que pueda ser utilizado. Desde el punto de vista de la inversión, creo que lo principal es que más allá de la situación económica y de la crisis económica por la cual pasa el país, que es difícil, tomamos una política de priorizar frente a todas las distintas carteras a la ciencia y la tecnología. Eso permitió que en estos cuatro años podamos hacer un crecimiento del 210%, que es más o menos un crecimiento en términos nominales similar a los cuatro años anteriores y también a los cuatro años anteriores a esos. Y que también nos permitió en ese sentido ir pudiendo transitar los distintos momentos que fuimos teniendo en el 2018 y en este año con crisis particulares, con grandes devaluaciones. Y poder ir haciendo ajustes a lo largo de los ejercicios en tanto y en cuanto los pudiésemos hacer para poder cubrir con todos nuestros compromisos. Hoy justamente viene el Ministro de Hacienda a presentar la ley de presupuesto y donde pudimos también en una discusión que iniciamos de manera bastante colaborativa y en conjunto con el directorio del CONICET, con los directores de los CST, que se hizo por primera vez, creo, de una manera tan abierta, hacer una presentación que hoy se está haciendo donde ciencia y la tecnología es la tercera prioridad dentro de todo el presupuesto, por debajo de trabajo y de seguridad social, pero que tenemos un crecimiento para la función ciencia y técnica del 42% y que después en líneas generales eso nos permite digamos poder seguir avanzando con las cosas que hemos definido para el plan de cara al año que viene. Y en el punto de vista de la gestión, y en ese sentido comentaba lo del plan operativo 2016-2019, algunas cuestiones donde creo que hemos podido generar un avance continuando lo que se venía haciendo. Lo primero desde el punto de vista de la articulación, ahí no solo hicimos una mejor articulación entre los organismos del sistema, pudiendo continuar con los centros institucionales, sino que también hicimos un gran avance en lo que es la articulación con las provincias, pusimos en funcionamiento el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología con las provincias, teniendo ya casi 584 proyectos por unos casi mil millones de pesos, pudimos trabajar en lo que tiene que ver con la articulación a nivel de los ministerios nacionales, donde tenemos hoy unos 10 proyectos en ejecución de temas estratégicos que necesitan cada una de esas carteras por unos 550 millones de pesos que están en ejecución. Pudimos también trabajar en lo que es la articulación con el sector privado, donde tenemos hoy 150 convenios con las 150 empresas que más potencial de investigación y desarrollo tienen, pero al mismo tiempo evaluamos más de 10 mil proyectos entre empresas y startups, y también trabajamos muy fuertemente en la vinculación y transferencia, habiendo crecido desde el punto de vista del CONICET en un 25% en todos los contratos que tenemos con el sector productivo en ese tipo de acciones. En lo que es recursos humanos, pudimos saldar una deuda existente de unos 700 cargos de la carrera del investigador, que no tenían un reflejo de los cargos, no solo presupuestario, y al mismo tiempo fijamos una política, así con un número fijo de 450 cargos para el CONICET en la carrera, que eso permitió un crecimiento de 1.800 cargos nuevos, más los 700 de unos 2.500 cargos, y también unos 272 cargos en los CPAs. De esta manera tuvimos un crecimiento aproximado entre el 23 y el 15% en estos cuatro años ahí, pero tomamos una visión global y logramos también la apertura de 380 cargos nuevos en las universidades y en los otros organismos cerca de otros 80 cargos particulares. Continuamos la inversión en infraestructura, pudimos terminar algunas obras que se habían empezado, como el CERMAS infinito, y estamos haciendo dos tercios de la compra de los PMEs. Abrimos nuevas líneas de financiamiento, si bien la crisis económica hizo difícil ir manteniendo las cuestiones administrativas, pero lanzamos el crédito fiscal, el financiamiento colectivo, el financiamiento de capital de riesgo, y el financiamiento de las proyectas, como decía. Y en normas y procedimientos trabajamos en varias cosas, pero creo destacar principalmente el trabajo que se hizo con el robecito. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas, todos y todes. Agradezco a la red por la invitación. Y bueno, yo creo que tengo otros números y veo que la situación del sector está entre grave y gravísima. En cuanto a inversión, estos datos que les voy a dar fueron proporcionados, armados por nuestro colega Jorge Aliaga, al que agradecemos siempre sus fantásticos análisis. En el año 2015, la Función Ciencia y Técnica recibía el 0,35% del presupuesto. Actualmente recibe el 0,23%. En cuanto al devengado, respecto del 2015, y estoy dando datos previos a las PASO, previos a la última devaluación, cayó en un 38%. Si hablamos específicamente del Ex-Mincit, esto llega casi al 68%, y en cuanto a la agencia, en un 40%. Estos números de inversión se reflejan, por supuesto, en lo que tenemos todos los días en nuestros laboratorios, en nuestros lugares de trabajo, donde la inflación, las sucesivas devaluaciones, han convertido a los subsidios en prácticamente nada. El PICT, que se está terminando de evaluar actualmente, y que se otorgaría quizás dentro de un año, estaría al precio del dólar de hoy, en 20.000 dólares por 3 años. Y si hablamos del dólar que se está presentando en este presupuesto, que se presenta hoy acá en las cámaras, que está entre 75 y 76, tenemos otra pérdida de un 25%. Esto también se ve en el tema del funcionamiento de las unidades ejecutoras. Hemos recibido muchísimo menos dinero que hace 3, 4 años. Muchas unidades ejecutoras, sobre todo las que no tienen doble pertenencia, donde una universidad paga los servicios, es terriblemente dificultoso. Las unidades ejecutoras que han sacado el uso del ascensor, unidades ejecutoras donde el personal, los investigadores, tienen que realizar la limpieza, sin decir que no podemos realizar la limpieza, pero estamos dejando afuera compañeros o compañeras que tendrían que tener ese trabajo. En cuanto a lo salarial, bueno, estos son datos que elaboraron Esteban Serrani del CONICET UNSAM y Mariano Barrera del CONICET CIFRA. Hemos tenido una pérdida salarial impresionante, que anda también previo a las PASO, entre el 40 y el 42%. Un becario, hasta antes de la PASO, en estos 4 años, perdió más de 120.000 pesos acumulados, y un investigador principal, 460.000 pesos. Sabemos que los becarios, las becarias, y mucho del personal administrativo, está por debajo de la canasta familiar. ¿Qué consecuencias tienen? Bueno, todos lo sabemos. Cada vez hay más becarios, becarias, que quieren irse del sistema, cada vez hay menos jóvenes que quieren apostar a hacer un doctorado en la Argentina, y que deciden irse o al exterior, o hacer tareas que están por debajo de la formación, en la cual el Estado argentino invirtió entre 14 y 15 años. En cuanto al Plan 2020, que se elaboró en el año 2013-2014, el Plan 2020, con los ingresos de investigadores que apostaba para tener, en el año 2020, 5 investigadores por 1.000 personas de la población económica activa, tendríamos en estos momentos casi 15.000 investigadores. Tenemos 11.680. Decididamente, el crecimiento fue muy distinto a los 12 años anteriores, donde se triplicó el número de investigadores, y se intipulcó el número de becarios y becarias. La cantidad de becas del último llamado son 300 becas menos doctorales respecto al 2015, y 500 postdoctorales menos. Todo esto nos lleva a lo que yo le estaba comentando, que la situación es más que complicada, aunque nos aumenten en este presupuesto un 42%, está simplemente más o menos cercano a la inflación, por debajo de la inflación que están previendo para el año 2020. Pero además, nosotros venimos perdiendo en el presupuesto, desde el presupuesto 2017, el primero elaborado durante la gestión de este gobierno. Perdimos año, año presupuesto, y todos sabemos cómo terminamos. Entonces, tenemos problemas de infraestructuras, problemas del día a día para poder llevar adelante nuestros proyectos. Algunas pocas obras se continuaron. Hay muchísimas obras que están interrumpidas, y la situación en muchos institutos es de hacinamiento, porque los jóvenes que entraron no tienen lugar donde trabajar. El tema salarial es crucial en estos momentos, no sólo para los investigadores jóvenes, los becarios, los administrativos, y el personal técnico, sino para las categorías intermedias, como independientes, jóvenes que tienen una familia, tienen personas a cargo, y que no pueden sostenerse con estos salarios. Y nuevamente volvemos a algo que los que somos más grandes ya vimos, el doble empleo, el trabajar menos horas, eso claramente se ve reflejado en la producción científica de los becarios y de los investigadores, no sólo a corto plazo, sino también a mediano plazo. Porque recordemos que la ciencia se hace día a día, pero las políticas científicas impactan a mediano y largo plazo. Bueno, muchas gracias por la invitación, muy importante poder tener estos espacios de cara a la comunidad científica y tecnológica y de cara a la sociedad para debatir estos temas. La verdad, yo tengo una mirada muy distinta de estos casi cuatro años, muy distinta porque realmente desde el primer día, no desde que hubo una crisis formidable en el 2018, que nos llevó a tener de nuevo al FMI en el país, sino desde el primer día, el gobierno de Mauricio Macri sometió al sistema de ciencia y tecnología a una triple crisis. Una crisis que primero se expresa en el ahogo presupuestario, escuchábamos recién, 38% menos, es decir, un sistema que estaba en marcha, proyectado al futuro, tiene que seguir andando donde antes tenía 10, ahora tiene que hacerlo con 6. Y si hablamos del funcionamiento de las instituciones donde antes tenía que funcionar con 10, hoy tiene que resolver los problemas con 4. En promedio, digamos, es una caída muy grande donde los salarios también se han deteriorado como se han deteriorado en el común de los argentinos. Una administración que prometió elevar la I más D sobre el PBI llevándolo a un coeficiente de 1,5% y lo que hicimos es ir a contramano de esa consigna. Llegamos a un nivel similar al previo a la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pero no fue sólo falta de fondos, ajuste, también hubo una crisis institucional, se debilitaron los espacios colectivos, colegiados de decisión, no se respetaron los planes ni las leyes, leyes aprobadas en este mismo Congreso que marcaban una hoja de ruta en lo satelital, en lo nuclear. El directorio del CONICET no logró funcionar con normalidad, uno de sus directores elegidos por el voto, como Roberto Salvareza, nunca pudo asumir. El COFESIN terminó este periodo con una declaración de 14 provincias reclamando que funcione como corresponde, que sean una voz de un país federal, donde hoy se adeudan más de 100 millones de pesos en proyectos que no se han cumplido. La relación con las universidades, una agencia que perdió fondos e instrumentos, no está más el FONSOF, no están más los ANR o subsidios para las empresas. Y la verdad, una ausencia total de iniciativas. No se ha construido un metro cuadrado, no se ha planteado un nuevo plano, no se ha equipado, no se habrán abierto nuevas líneas de trabajo. Donde se necesitaban cambios, se siguió. Y donde se necesitaban revisiones, modificar, es donde justamente se cambió totalmente el rumbo. Y la verdad que todo esto ha puesto en jaque la razón de hacer ciencia y tecnología en Argentina, porque ha afectado a los más vulnerables del sistema, a los jóvenes, a las universidades de reciente creación, a los que están más lejos de Buenos Aires. Se ha revertido el flujo de investigadores. Pasamos de tener más de mil investigadores que habían regresado al país, a que hoy las condiciones vuelvan a ser las de expulsarlos hacia otras actividades en Argentina o directamente hacia el exterior. Un sistema, digamos, que hoy le faltan 500 millones de dólares para funcionar. Y un sistema donde siente un Estado ausente. Un Estado ausente que no acompañó a los que no pudieron ingresar a la carrera de investigador. Más de 2.000 jóvenes que se encontraron ahí en la esplanada reclamando cómo seguir. Y las tibias acciones han sido acciones descoordinadas y sin continuidad. En definitiva, en estos cuatro años, lamentablemente se borraron los ocho años de avance que había tenido la creación del Ministerio. Llegó hasta lo simbólico bajarlo a una Secretaría de Gobierno, el Ministerio, pero junto con eso hubo un mensaje. Un mensaje de destrato, desinterés, ataques de trolls a los que investigan en este país, llevándose por delante los sistemas de evaluación. En definitiva, cuando hacemos esta evaluación, la hacemos respecto del 2015. Y no estamos mirando todo lo que pasó en el mundo. Un mundo donde también avanzó la ciencia y la tecnología y donde nosotros hemos quedado enredados en conflictos, en energía puesta, en defender lo que teníamos y muy lejos de seguir avanzando. Un sistema que estos cuatro años, sin duda, también ha estado presente en este Congreso, protestando, reclamando, como lo ha hecho en cada organismo y en la calle. Gracias. Gracias. Buenos días, muchas gracias a la Red de Periodismo Científico por la invitación, por cuidar que en esta mesa sea una mesa paritaria y además invitarme a una representante que no soy porteña. Así que cuidaron muy bien esos equilibrios. Muchas gracias por tenernos en cuenta. Aprovechamos cada una de esas oportunidades. En primer lugar, cuando me invitaron, lo que quise pensar, reflexionar, es un periodo de tiempo, una ventana de tiempo un poco más larga que los últimos cuatro años, y pensé un poco en la ciencia argentina desde que volvió la democracia. Y como siempre uno reflexiona en estos términos, pese al ahogo presupuestario que es claro y como se ha reflejado en distintas alocuciones en la mesa, siempre me parece que es bueno poner el ojo en que el principal problema es político. Tenemos que definir bien de qué se trata este objeto que estamos analizando, la ciencia y la tecnología argentina, y también ver cuál es su fuerza, cuál es su dimensión, cuál es su verdadera importancia en este país y en el mundo. Estamos en la región latinoamericana que invierte un 3% del total que se invierte en el mundo en ciencia, tecnología e innovación. Es realmente un sistema muy pequeño. Nosotros, como estamos en la ciencia y la tecnología, leemos las tesis, vemos los artículos que tratan sobre nosotros mismos, sobre los clúster de innovación, sobre los ejemplos exitosos, muchas veces sobredimensionamos nuestra propia importancia. Es importante poder hacer una lectura de la realidad de que la ciencia argentina tiene una importancia simbólica para todos los argentinos. Somos el único país de Latinoamérica que tuvo premio Nobel. Somos un país que tiene muchos científicos buenos, y científicas, por supuesto, debemos preguntarnos si eso es suficiente para hacer un sistema científico, para estar conectados, para tener una fuerza impulsora que cambie nuestro país para mejor. Y en ese sentido, también les decía que el problema de la ciencia es mayormente político. A mí, bueno, mucho se ha producido en este país sobre este problema, sobre todo en la década del 60 y 70, y uno de los pensadores que me gusta traer a la mesa para discutir esto es lo que se suele hablar de política, Herrera, cuando habla de políticas implícitas y de políticas explícitas. Las políticas implícitas son aquellas políticas de un país que están contenidas en el desarrollo del propio país, de la economía, de qué país queremos, cómo lo queremos construir. Y esa fuerza impulsora es la que, de alguna manera, lleva implícita la política de ciencia y tecnología. Si estamos pensando en un país que tiene un motor en la industria y que va a cambiar su matriz energética, va a generar una serie de agendas para los que hacen ciencia, tecnología e innovación, que si tenemos un país que se va a concentrar en la producción primaria o si tenemos un país que se va a enfocar en la economía financiera, no van a generar esa agenda para las personas que hacen ciencia y tecnología. Y después están las políticas explícitas, las leyes, los estatutos, el presupuesto. Es lo que normalmente nosotros nos concentramos cuando hablamos de política científica. Sobre esto, sí, los gobiernos más recientes, los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, han tenido importantes aportes, sobre todo en recursos humanos y en infraestructura, como se ha nombrado aquí. Sin embargo, no se ha logrado resolver esa agenda implícita y no ha quedado clara cuál era la fuerza económica que podía brindar la ciencia y la tecnología a este desarrollo del país. Incluso grandes déficits estructurales de nuestro país, como las desigualdades, no fueron consultados con las ciencias sociales, no es la palabra consultados, sino no fue el impulso de las fuerzas sociales, de los lugares donde se crea conocimiento local, el que alimentó esas políticas. Por otra parte, todas estas críticas quedaron en vacío, en absurdo, en los últimos cuatro años, porque ahí ya directamente no había ni políticas explícitas ni implícitas. Si teníamos un problema de que el país, la economía estaba basada más bien en lo especulativo, lógicamente ninguna agenda se iba a generar para el sector de ciencia y tecnología. Y por otra parte, también las políticas implícitas no lograron, perdón, explícitas, no lograron interpelar a los investigadores porque ya ni se cumplían los presupuestos, no se ejecutaban los presupuestos acordados y la cuestión de los recursos humanos empezó a ser acuciante. Un foco que me interesa destacar para el diagnóstico es que la política científica no puede ser la política del CONICET. El CONICET es central, es importante y ha sido y es un importante actor, protagonista del sistema científico. Pero debemos tener una discusión más superadora que incluya sobre todo a las universidades nacionales. En el CONICET hoy hay 11.000 investigadores, hay más de 20.000 dedicaciones exclusivas en todas las universidades nacionales. Hola, hola, ahora sí. Bueno, gracias a los cuatro expositores. Vamos a pasar a la parte de preguntas. Dos cosas. Para las respuestas tenemos tres minutos para cada uno y vamos a cambiar el orden de las respuestas. O sea, va a empezar Ana Franchi ahora con esta pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles considera que son las tres prioridades en política de ciencia para los próximos cuatro años? Bueno, la primera prioridad es re-gerarquizar la ciencia y la tecnología. Por supuesto que la primera medida es volver a tener un Ministerio de Ciencia y Tecnología que fue devaluado a Secretaría sin ahorrar un peso solo para una señal hacia el FMI. Re-gerarquizar el Ministerio, aumentar obviamente el presupuesto dedicado a la ciencia y tecnología para poder seguir adelante y sobre todo para tener una clara señal hacia los que hacemos la ciencia y la tecnología, los que quieren entrar al sistema de ciencia y tecnología, a los jóvenes que van a decidir una carrera científica, mostrar que nuevamente la ciencia y la tecnología realmente es importante para el gobierno. La segunda sería federalizar. Si nosotros cuidamos la cantidad de investigadores cada 100.000 habitantes, tenemos que en la ciudad de Buenos Aires hay casi 400. La ciudad de Buenos Aires tiene casi 9 investigadores por 1.000 personas en la población económicamente activa, equivalente a muchos países europeos. Córdoba tiene casi 160, Río Negro 208. Sin embargo, hay muchísimas provincias como Salta, Neuquén, Santa Cruz, Formosa, Chaco, etcétera, que no llegan a 100 investigadores por cada 100.000 habitantes. Entonces, federalizar es fundamental. Acá hay provincias ganadoras y perdedoras en los distintos repartos en ciencia y tecnología. Debemos federalizar, no con estos proyectos de los 150 cargos, una federalización en serio donde los grupos formados puedan instalarse en provincias y empeorar ser un foco de atracción hacia investigadores y becarios. El tercer punto es articular, dentro y fuera del sistema de ciencia y tecnología. Yo consigo con Erika que no podemos tomar el CONICET como único referente de la ciencia y tecnología. Están las universidades, por supuesto, nacionales, pero además hay un montón de instituciones como el INTA, el INTA y la CONEA, la CONEAO, donde tenemos muchísimas investigadoras e investigadoras y que tenemos que articular con ellas para poder llevar adelante una política de ciencia y tecnología, pero también con el sistema productivo y con la población en general. La transferencia hacia el sistema productivo, la transferencia hacia políticas públicas es fundamental y para eso tenemos que aprender a hablar en lenguajes parecidos, poder aprender a hablar con los pequeños productores, poder aprender a hablar en los ministerios, en la elaboración de las políticas públicas que van a ser necesarias en esta crisis que está viviendo nuestro país. Gracias. Yo las medidas concretas las voy a dejar para un poquito más adelante y un punto específico en el plan de trabajo. Me voy a referir a las prioridades en política de ciencia. La primera prioridad es tener un presidente y una presidenta que crea en la ciencia y tecnología de Argentina. En ese sentido necesitamos los investigadores recuperar la tranquilidad y recrear el horizonte. Necesitamos un gobierno que vuelva a creer en nuestros científicos, un gobierno que vuelva a apoyar presupuestariamente y un gobierno que deje atrás esa idea que el pensamiento crítico es un obstáculo. También tenemos que desplazar, digamos, como objetivo central del conjunto de las instituciones de ciencia y tecnología, ponernos como meta desplazar las restricciones estructurales que este país tiene frente al crecimiento. Restricciones económicas y sociales. Vamos a tener que volver a encender la economía, poner en marcha la rueda del trabajo y la producción en este país, pero sabemos que después de un año y medio, dos años de ese camino vamos a volver a chocar con restricciones conocidas. Con la falta de dólares, con la desigualdad, con la falta de jóvenes, de niños que se puedan educar en el sistema público o que accedan a la salud. Entonces tenemos que preguntarnos de qué manera el sistema de ciencia y tecnología se va a hacer cargo también de esas prioridades. De qué manera no sólo desde la macroeconomía vamos a ampliar el margen de acción del gobierno, sino también desde estos programas microsectoriales puntuales. Hay agendas como la industria 4.0 o la bioeconomía que las tenemos que asumir, las tenemos que asumir con una mirada argentina, pensando qué nos interesa de esos paradigmas y qué valor agregado, cuánto protagonismo le vamos a poner a eso para no ser meros usuarios de tecnología, sino también desarrolladores. Tenemos entonces desafíos que tienen implicancias en educación, en ciencia y tecnología. Tenemos que reducir asimetrías que tiene nuestro país, no sólo acompañar la inercia que genera la estructura actual. Tenemos que trabajar otra relación con las provincias. Hasta hoy, en estos años largos de democracia, las provincias han actuado como un espacio contracíclico. Cuando la nación se achica, conocemos las iniciativas y los avances de los modelos provinciales. Cuando a nivel nacional el Estado toma más fuerza, las provincias se han convertido en meras aspiradoras de fondo para aplicarlos en sus territorios. Tenemos que tener una división funcional y articulada con las provincias. Tenemos que ir hacia un Estado articulador que complemente ese indispensable rol del Estado hoy de la emergencia, un Estado bombero, un Estado árbitro, también un Estado articulador de nuevas iniciativas que no sólo apoye a las pymes, a las cooperativas, a los productores, sino también promueva tecnología para generar nuevos sectores, empleos, empresas. Bueno, y termino con un modelo de ciencia y tecnología que también... Yo tengo 3 minutos 40, ¿no? Ah, perdón. Entonces, bueno, lo dejo después. No, un modelo de ciencia y tecnología que también inspire otro Estado. Creo que hay muchos atributos positivos para pensar un nuevo Estado a partir de lo que hace la ciencia y la tecnología. Gracias. Bueno, siguiendo con lo que veníamos charlando antes, en mi caso también creo que la prioridad, la primera prioridad, tiene que ver con una política nacional, con una política de país, no de ciencia y tecnología específicamente. También es una política de ciencia y tecnología tener una política de desarrollo económico, humano y social. Y que esa política requiera y genere agenda para los científicos y las científicas. Pienso que eso es el principal enfoque que tomaría. Que para disminuir las brechas de desigualdad, acudamos a quienes están trabajando en estudios sociales. Que conectemos la tecnología con la economía para saber dónde están las posibilidades de negocios y las posibilidades de generación de empleo. No todo se puede resolver desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología y por eso creo que también es una prioridad volver a ser ministerio y estar sentados el ministro o la ministra en la mesa donde se toman las decisiones y donde está el presidente. Una de las políticas científicas que sí ya explícitas me gustaría priorizar tiene que ver con políticas innovadoras. Se da la paradoja que en ciencia y tecnología tenemos instrumentos de políticas que muchas veces no cambian. A veces cambian los objetivos, pero si no cambian los instrumentos, esos objetivos no pueden plasmarse. Cuando hablamos de los instrumentos de políticas hablamos no solamente de las leyes, de los reglamentos, de las instituciones, de cómo se agrupan los investigadores, sino también hasta de las bases de las convocatorias. Todo ello tenemos que innovar para conseguir nuevos resultados si los estamos buscando, si no queremos simplemente aumentar presupuesto para hacer una cosa más grande de lo que ya hay. Que no es poco, a vida cuenta de la situación crítica que estamos atravesando, pero necesitamos también ser innovadores en ciencia y tecnología, en políticas explícitas. Y como tercera prioridad y que me parece muy relevante, son las capacidades del Estado. Que el Estado pueda identificar temas donde hacer inversión crítica en ciencia y tecnología, donde optimizar los recursos en ciencia y tecnología. Estaba nombrando recién Fernando el paradigma 4.0, es un paradigma que es técnico, pero también es económico. Y hay ahora una ventana de oportunidad abierta, y tenemos que ver si Argentina puede integrarse entre los países que hagan economía de esa manera. Si no nos integramos, vamos a perder muchísimos puestos de trabajo. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Eso tenemos que dialogar entre los ministerios de producción, los ministerios de ciencia y técnica, y tenemos que ver dónde están las capacidades de conocimiento local para poder aportar. Y esos son saberes técnicos, que no lo hacen solamente los investigadores. Lo tenemos que hacer con los economistas, y lo tenemos que hacer con los actores del tejido productivo, y lo tenemos que hacer con los centros de estudios sociales de economía también. Ese tipo de capacidades del Estado creo que es una prioridad que tenemos que desarrollar. Para hablar acerca de cuáles son las tres prioridades, quiero volver a recalcar el hecho de que desde el punto de vista de lo institucional, en el sentido de lo que se ha hecho en la gestión con la articulación, creo que ha sido como hasta ahora no se había visto. Que hablen de que desde lo institucional no hemos trabajado de manera correcta con el directorio del CONICET, o con el COFECID, o con los organismos de ciencia y tecnología, es justamente algo que no está yendo a la verdad. Y en ese sentido, y habiendo podido trabajar de manera institucional y trabajando de manera colaborativa, voy a tres puntos que creo que marcan justamente el hecho de eso, hacia dónde tenemos que seguir, entendiendo, y también recalcando el hecho de una política de ciencia que le da prioridad porque justamente lo que buscamos es que la ciencia y la tecnología, la innovación, ayude a la mejora del país. Lo primero, y creo que lo ha comentado también Ana, es el hecho de poder recuperar el poder de compra de todo el financiamiento que ponemos al sistema. La crisis económica, por supuesto, que golpeó a la ciencia y la tecnología, al igual que el resto de los sectores, tanto desde el punto de vista de lo salarial como desde el punto de vista de los subsidios y del financiamiento. Y eso lo entendemos perfectamente, sabiendo que todo el financiamiento tiene un impacto desde el punto de vista de tanto los insumos como los componentes que son en dólares. En ese sentido, estamos trabajando no solo en adjudicar, como por ejemplo comentaba Ana, el PICT 2018, sino que vamos a estar lanzando la computatoria del PICT 2019 volviendo los subsidios a 50.000 dólares. Son cosas que para nosotros es importante volver a poder tener un poder de compra a los niveles de antes de la crisis económica. Lo segundo es la gestión interna del sistema. En ese sentido, entendemos que tenemos que seguir profundizando el hecho de tener una visión global del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Se ha trabajado muchísimo en gestiones anteriores profundizando solamente en el CONICET. Y para nosotros es importante que el sistema sea totalmente multidisciplinar y que trabaje de manera alineada e integrada para poder resolver esas grandes cuestiones que todavía en el país no están resueltas. Y algo que habla de eso es poder seguir con una línea como la que fue la de la innovación colectiva, que es el hecho de que por primera vez el sistema científico-tecnológico está trabajando en nueve iniciativas de los ministerios nacionales, donde están trabajando no solamente empresas, sino que están trabajando distintos institutos de investigación, no solamente del CONICET, sino que también de otros organismos para poder resolver los mismos. Y eso me lleva a que esa visión sistémica y global del sistema también nos permite tener una administración de los recursos humanos global. Y en ese sentido, poder ver no solamente lo que pasa en el CONICET, sino que también en el resto. Y para poder trabajar de una manera interdisciplinaria y multidisciplinar, generar también un único sistema que los administre. Y por último, que esa administración nos permita mejorar la vinculación que tenemos con el sector productivo y el sector público desde el punto de vista de sus necesidades. La Argentina invierte desde el sector público niveles similares a los de China, Italia o Irlanda, en relación a su PBI. Pero es necesario que empecemos a trabajar de una manera en la cual el sector demandante puede invertir cada vez más para generar un círculo virtuoso que eso lo lleve de mejor manera. Bueno, ahora sí, vamos por la segunda pregunta, siempre con tres minutos cada uno. La pregunta es, ¿debe cambiar la estructura y vinculación del sistema científico y cómo? Y comenzamos por Fernando Peirano. Bueno, lo primero que se necesita para este punto es tener un proyecto productivo en el país. Digo, casos como Santa Fe y otras provincias, también se ve que por más que vos hagas muchas cosas del sistema científico y tecnológico, desde la promoción, si no hay una línea productiva, es difícil encontrar los socios, los actores. Esto a nivel nacional, ni que hablar. En estos años es muy difícil pensar esa articulación con el mundo del trabajo y la producción en medio de esta crisis. Y yo creo que lo segundo es modernizar la mirada. Nuestro sistema ha sido construido a fines de los años 90 y desde ese momento no hemos tenido nuevas ideas sobre cómo abordar el tema de la vinculación, sobre cómo tener mejor impacto. Esto habla también de nuevos paradigmas. Por ejemplo, en Europa ya un tercio de los fondos de promoción se aplican en Mission Oriented, misiones orientadas. Es un paradigma distinto al ofertista. También tenemos que revolucionar los métodos de evaluación, invertir más, tener metodologías más modernas, no solo miren resultados, sino también impactos y que el Big Data esté al servicio de esos procesos de evaluación. Que no sea solo administrativo, que hagamos un seguimiento real de los programas y proyectos y veamos su impacto. Y principalmente tenemos que saber que Argentina ha logrado constituir un sistema de ciencia, pero todavía no logró constituir un sistema de tecnología. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos sistema de ciencia porque sabemos cómo formar recursos humanos, doctoramos 2.500 jóvenes por año. Esto no hay muchos países que lo logren hacer. Tenemos un sistema de evaluación científica reconocido a nivel internacional. Nuestros científicos participan y aportan en cualquier foro y ámbito internacional y tenemos alguna mínima articulación de ese trabajo, de ese impulso. En tecnología no tenemos nada parecido. No formamos gente en tecnología, no hay un sistema de apoyo, no hay un sistema de evaluación general y no hay una lógica común, una orientación que le den. O sea, el desafío que tenemos por delante es construir políticas más sofisticadas, edificar un sistema que acompaña al sistema científico, un sistema tecnológico. Tenemos base, tenemos el INVAP, la CONEA, el INTA, el INTI. Tenemos que constituir de eso una única herramienta para mover las restricciones y favorecer el desarrollo en Argentina. Gracias. Bueno, con respecto a la estructura y la vinculación del sistema científico, sin duda hay mucho para aportar, para discutir, para repensar. Uno de los grandes déficits que nunca se alcanzó a modificar es la dependencia de todos los organismos que hacen ciencia y tecnología de los distintos ministerios en la Argentina. Tenemos en el Ministerio de Producción y Trabajo, en el de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, en el de Salud y Desarrollo Social, en el de Hacienda, en el del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Defensa y Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Ahí está diversificada toda la agencia de organismos de ciencia y tecnología del Estado argentino. Y entonces el Ministerio, su acción y su poder de impulso se ve restringido al CONICET y un poco a la agencia, porque la agencia depende de fondos internacionales. Entonces también tiene esa fuerza impulsora de decisión en lo que puede hacer. De manera que esta decisión política de ganar masa crítica en un Ministerio de Ciencia es algo que tenemos pendiente desde la creación del Ministerio. Por supuesto que no es algo fácil, pero que debemos al menos empezar a discutir y poder diseñar cómo queremos funcionar en cuanto a esta articulación. Por otra parte, me parece que una de las primeras medidas en cuanto a la estructura es ganar nuevamente el rol de Ministerio, ya lo mencioné, me parece que eso es importante no solamente por la jerarquía simbólica, sino porque tiene un impacto directo en los gabinetes productivos, sociales y en la posibilidad de diálogos con los otros ministerios. Y después tenemos que discutir no solamente la cúpula de estas organizaciones que hacen ciencia, los organismos de la ley, sino que sin duda tenemos que dar un debate sobre los roles de cada uno de los actores. La federalización es una cuenta pendiente que sin duda va a insumir muchos recursos en el momento que se quiera hacer en serio, porque no es cuestión de... Yo le había leído una nota de Ana que decía, no podemos mandar a una persona sola a una mesada, a una provincia, y en esto coincido totalmente. Como representante de una provincia, que es una provincia que tiene una ley de financiamiento de ciencia y técnica, que tiene un ministerio, que tiene fondos propios, no puedo menos que coincidir en que hay que tener una política federal donde otras provincias que no tienen la posibilidad de invertir en ciencia y tecnología tengan una retribución a través del Estado Nacional para poder hacerlo. Con respecto a las universidades, me parece que es una cuenta pendiente que tenemos que discutir. La SPU no tiene, ni tuvo tampoco en los últimos gobiernos, un verdadero impulso de realizar investigación. Las nuevas universidades que se han creado atendieron otros problemas, que es la democratización de la educación superior, pero creo que el sistema universitario ya está maduro como para darse una discusión de cuál va a ser su rol en la creación de conocimiento. Y esa discusión se la tiene que dar entre la SPU y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Tiene que haber canales orgánicos o inorgánicos de todo tipo entre estas dos instituciones, porque las universidades que hacen investigación en la Argentina son aquellas que tienen una fuerte tradición de enlace con el CONICET. Y pienso, considero, que tiene que haber una política de investigación propia de las universidades. Y esta discusión de quién va a hacer la vinculación, todos los organismos tienen que hacer vinculación, todos los organismos tienen que relacionarse con el sistema productivo. Algunos de ellos, ¿quién se va a ocupar de la investigación fundamental? Todos, algunos. Las universidades hacen un aporte importantísimo al sistema científico, que son los graduados, los recursos humanos que entran al CONICET como becarios, y eso incluso se puede monetizar. Muchas veces cuando discute el CONICET con las universidades, quién pone cada cosa, nadie discute cuánto cuesta un graduado, y eso es algo que está poniendo la Universidad Pública Argentina. Me parece que nos merecemos un debate serio y profundo sobre los roles de los actores en ciencia y tecnología. A nivel de las mejoras estructurales y de la vinculación, y arranco por el primer punto, se ha hecho un trabajo desde el punto de vista de las estructuras, tanto de los ministerios como de los organismos descentralizados, a nivel general entre el 2018 y el 2019, donde lo que se buscó fue permitir que sean lo más ágiles posibles, y se lograron varias cosas, pero definitivamente hay que seguir trabajando en ese sentido. Y un punto que tomamos como un gran aprendizaje es el hecho de haber tenido a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales dentro de la jurisdicción. La verdad es que desde ese punto de vista el trabajo, no solo desde el punto que trabajamos en conjunto en cuanto a la mejora de su estructura, sino en la forma en la cual se trabaja desde el punto de vista de las políticas nacionales y cómo la llevan adelante ellos, ha sido un gran aprendizaje. Y si bien comparto el hecho de que tenemos que seguir trabajando con la articulación entre todos los organismos de ciencia y tecnología, no es trivial el hecho de decir qué organismos deberían poder pasar a la jurisdicción o mantenerse debajo del ministerio en el cual hoy están, ya que muchos organismos no solo llevan adelante las políticas de investigación y desarrollo de su sector, sino que también la ejecución de un montón de cuestiones a nivel de autoridad, incluso de regulación. No obstante eso, sí creemos que es necesario el hecho de que desde el punto de vista de los recursos humanos, el financiamiento y el trabajo de los proyectos sea muchísimo más articulado y con ciertas definiciones rectoras, y no solamente desde el punto de vista del consenso de quienes llevan adelante cada uno de esos organismos. Lo mismo tiene que ver con la articulación con las universidades, donde si bien hay un trabajo entre los organismos de ciencia y tecnología y ahí la Secretaría de Políticas Universitarias sigue faltando muchísimo a la hora de articular en ese sentido. Y para la vinculación del sistema científico con el sector productivo o con el sector demandante, estamos haciendo una propuesta que también se va a ver reflejada en el plan argentino de la hora 2030 de dos agencias particulares. Una, la de vinculación y transferencia tecnológica propiamente dicha y otra, la de tecnologías emergentes. La primera, lo que busca es poder potenciar el trabajo que se viene llevando adelante con las unidades de vinculación tecnológica o las oficinas de transferencia tecnológica, teniendo por un lado una visión de los laboratorios de innovación, que ya hemos lanzado el laboratorio de innovación espacial, pero que genera un espacio físico virtual donde hay un proceso continuo de definición de necesidades y donde se llevan adelante los proyectos de investigación y desarrollo. Y la otra, de la administración de toda la propiedad intelectual del Estado. No hay una unidad única que tenga el conocimiento suficiente para poder administrar toda esa propiedad intelectual y hasta ahora no le estamos sacando el uso suficiente de todo lo que se tiene. La de tecnologías emergentes es una necesidad desde el punto de vista de poder administrar el avance tan rápido que tiene la tecnología, mientras que las normativas y las regulaciones no lo tienen, y poder ser una ventanilla única donde frente a cualquier innovación se pueda trabajar de forma articulada con todas las autoridades de regulación, hacer una evaluación objetiva y técnica de la misma y llevarla adelante con las normativas nuevas que sean necesarias, pero fomentando poder terminar utilizando todos los beneficios de las mismas y llevándolas al mercado de la manera más rápida posible. Bueno, en cuanto a la articulación, primero hacia dentro del sistema. Como dijo Erika, hay instituciones de ciencia y tecnología en diversos ministerios y como dijo Jorge, es muy difícil que todas pasaran bajo la ejiga del futuro Ministerio de Ciencia y Tecnología. En el año 2013-2014 hubo una propuesta del diputado Guao de Pedro, hablando de la creación de un instituto de ciencia y tecnología, en ese instituto donde se sentarían los presidentes, presidentas, directores o directoras de las diversas instituciones, se discutirían los grandes problemas que podrían ser resueltos desde la ciencia y la tecnología. Este instituto, secretaría, como quiera llamarse, debería depender de jefatura de gabinete para tener la fuerza de hacer sentar a los diversos directivos de estas instituciones y poder discutir los grandes problemas nacionales a los que pueden aportar los organismos de ciencia y tecnología o discutir las líneas a las que en futuro deberían abocarse la ciencia y la tecnología para aportar para el desarrollo de nuestro país. Hacia afuera, hacia el sector productivo, hacia la población en general, tenemos que tomar en cuenta que la tecnología no es algo que se propone desde el Estado, sino que en general responde a demandas de la población. Para poder responder a demandas de la población o del sector productivo, en primer lugar, el sector productivo tiene que conocer que hay instituciones que pueden responder a esa demanda. Durante los 12 años anteriores se crearon algunas instituciones, algunas empresas como ITEC, que respondieron a diversas demandas y a las que están participando investigadores e investigadoras del CONICET, se pueden crear otro tipo de empresas para responder a distintas necesidades productivas, se puede crear institutos que respondan a demandas de las pymes dedicados a determinadas disciplinas, porque cada pyme no va a poder tener investigadores en su propia empresa. Pero para esto también tenemos que tocar un punto crucial en la ciencia y la tecnología que casi, en mi opinión, es más importante que el presupuesto, que es el tema de la evaluación. Yo no puedo decir que quiero hacer ciencia y tecnología aplicada o como les guste llamar, si yo después evalúo a un investigador porque la cantidad de papers que hizo en los 2, 3, 4, 5 últimos años. Entonces, la evaluación, que es un punto crucial en todo sistema de ciencia y tecnología, tiene que ser modernizada. Nosotros estamos evaluando como en los años 60, 70. Nosotros, para que nos aumenten el presupuesto, decimos la ciencia sirve para el desarrollo del país. La ciencia sirve para que la gente viva mejor. Pero para que eso responda, también tiene que estar en la evaluación de los jóvenes y de los no tan jóvenes investigadores para que puedan aplicar a estas nuevas ideas de política científica. Y lo otro hacia adentro que tenemos que ver es repensar a lo mejor un sistema de becas postdoctorales donde los becarios, becarias postdoctorales puedan empezar a ingresar en las pymes, en las distintas empresas. Porque cuando nosotros hablamos con los empresarios, dicen ustedes hablan un lenguaje, nosotros hablamos otro. Para poder entendernos, traducir los lenguajes, un becario que ya es un doctor, una becaria que ya es una doctora, puede ya tener una formación como para integrarse en los diversos lugares del sector productivo para poder hacer esta transferencia. Bueno, buen día. La tercera pregunta sería, ¿qué medidas concretas pondría en marcha si le tocara ocupar el Ministerio? Y el orden es Erika Primero, Jainez. En línea con lo que veníamos conversando, me parece que la primera medida concreta desde el día uno trabajaría para identificar temas que pueden desatar nudos económicos en nuestros tejidos productivos a través del aporte de ciencia y tecnología local. Y esa identificación la haría con el propio Estado, sentado con los actores más relevantes, que son por un lado los científicos, pero también por otro lado las empresas, las cámaras, y sobre todo, como decía, las capacidades del Estado, los economistas que nos ayuden a detectar esas oportunidades de inversión, donde realmente una solución tecnológica puede llevar a la incorporación de innovación de tecnología en algunas empresas y a la creación de empleo. Además, también identificaría esos temas en el propio Estado, los temas de grandes desigualdades, los temas de brechas, déficit estructurales, para proponerles a los científicos esos temas específicos. Y también trabajaría para detectar, que todos los conocemos, los que nos dedicamos a ciencia y tecnología, a la gestión, cuáles son los clústeres donde hay masa crítica de científicos y donde podemos hacer un aporte tecnológico diferencial. En Santa Fe hemos trabajado en ese sentido en varios programas. Hay un programa que se llama Santa Fe 4.0, que une a los ministerios de producción, trabajo, educación, y nosotros, ciencia y tecnología, y trabajamos con las cámaras de la metalmecánica, más que nada, que son los que desafían el problema de digitalizarse. Para ellos no es un problema que no quieren innovar, es un problema de costos. Y trabajamos entonces con los científicos que pueden proveerles algo de conocimiento local para resolver algunos problemas, no todos. Después va a haber otros problemas que van a poder atender otros ministerios, como por ejemplo la conectividad. Pero si no trabajamos desde el Estado y desde el sector privado en este caso, y también nos han pedido las propias empresas de TICS, que también son la otra pata que va a aportar estas herramientas, que hay 50 que están radicadas en el polo tecnológico Rosario, y ellos nos han pedido que incorporemos educación porque necesitan recursos humanos. Ese es un ejemplo que me gustaba brindar, y otro ejemplo que también quisiera brindar de trabajo concreto en identificación de temas, es el Santa Fe Bio, que estamos trabajando con el grupo de Lial de la doctora Cham, pero también con un grupo de Rosario, del Cefobi, con la doctora Drinkovich, para trabajar en semillas que son de interés para la provincia de Santa Fe, arroz y alfalfa, son semillas con edición génica, y ahí Santa Fe quiere ingresar, no como una mera financiadora de subsidios, sino también como una inversora, uno de los tres inversores públicos, con ICET, la universidad, y en este caso la provincia de Santa Fe. Pienso que esos proyectos diferenciales, que también nombraba Fernando, no simplemente la cuestión ofertista, sino que el Estado tenga la capacidad de poder identificar, es una de las primeras medidas concretas que tomaría. Aumento del presupuesto es otra que es obvia y viene rondando la discusión, y la federalización también. La cuestión de la innovación de género, me gustaría traerla a la mesa, porque soy feminista, hablé un montón de otras cosas, pero no hablé de esto, porque siempre hablo de esto, pero bueno, es más que tener mujeres en el CONICET, o en las universidades. Tiene que ver también con la modificación de cómo creamos conocimiento. En Santa Fe tenemos un grupo en el Instituto de Señales e Inteligencia Artificial que está trabajando en un algoritmo para sacarle el sesgo, porque el algoritmo diagnostica mal porque está sesgado. Bueno, ese tipo de cosas, el sesgo de género, ese tipo de cosas son las que estamos impulsando en Santa Fe con nuestro programa de género, ciencia y tecnología. Gracias. Vamos ahora con Jorge Aguado. Sí, en lo que respecta a las medidas concretas, sería avanzar con medidas que están hoy siendo estructuradas en el plan argentino ahora 2030, y también en las agendas provinciales de ciencia y tecnología, de 21 de las 24 provincias que hemos trabajado en conjunto. Dentro de esas voy a nombrar algunas en particular. Lo primero, y siguiendo con lo anterior que comentaba del recupero del poder de compra de los subsidios, es el hecho de la forma de administrar los fondos, donde ahí es algo que también hemos discutido, no solo con los organismos, sino que también con el CONICET y también a nivel del COFESID, en el sentido de poder separar la forma en que se administra un presupuesto que es anual con proyectos de ejecución plurianual, y donde la intención es poder hacer en el inicio una estructura que separe dos cuestiones. Primero, es mantener la forma de administración que hay hoy con toda la cola de proyectos que hay, donde hay una cartera de 10.000 proyectos por unos 7.000 millones de pesos, y después empezar con las convocatorias nuevas, administrar los fondos, donde el 100% de lo que se va a adjudicar está en el Fondo Fiduciario de Innovación y Tecnología. De esa manera, no importa qué momento o situación macroeconómica haya, podemos asegurar el hecho de sacar la inestabilidad o la incertidumbre acerca de cualquier tipo de compromiso que se haya tomado. Segundo, como comenté antes, creemos que es muy importante el hecho de trabajar en estas agencias que había comentado, que nos van a permitir estructurar y generar este círculo virtuoso entre la generación de conocimiento y la utilización del mismo. Y tercero, trabajar en los desafíos nacionales, algunos que ya se venían trabajando anteriormente en el país, como es el Plan Nacional Espacial, o como es Pampa Azul, pero también empezar a trabajar en el desarrollo de la bioeconomía y también en la inteligencia artificial, plan que estaremos lanzando también semana que viene, que es algo que empezamos a trabajar desde el año pasado y que creemos puede ayudar muchísimo al desarrollo del país. No solo desde el punto de vista de la implementación de la tecnología, sino que también desde el punto de vista del desarrollo de la misma, entendiendo que estamos en una manera siendo contemporáneos con el resto de los planes de otros países a nivel mundial. Y lo último en este sentido es también el hecho de, como una medida concreta, el de proponer una nueva ley de ciencia y tecnología, que comparto mucho de lo que decía Ana, necesitamos empezar a actualizar un montón de las normativas y las regulaciones que tenemos, que ya tienen muchos años y donde tenemos que seguir innovando, como es el caso donde también comparto, como Ana, de poder mejorar y modernizar la forma en que hacemos la evaluación, tanto de ingreso como de permanencia y de crecimiento en el sistema científico. Muchas gracias. Y vamos ahora con Ana. Franchi. Bueno, las primeras medidas tendrían que ser relacionadas con los recursos humanos o como prefiero yo con los trabajadores y las trabajadoras de la ciencia y tecnología. Como ya mencioné, el tema salarial es crucial, tenemos una pérdida del 44% antes de las PASO. Un estudio que hizo Mariano Barrera nos muestra que a salarios del 2015 estábamos cobrando 7 salarios y medio, o sea que desde mediados de julio estamos trabajando gratis. Pero no solo necesitamos un aumento salarial, sino necesitamos un convenio colectivo de trabajo que nunca tuvimos. En ese convenio tenemos que reconocer a los becarios y a las becarias como trabajadores y trabajadoras con un contrato similar a lo que tienen los médicos residentes, donde tengan todos sus derechos laborales, un contrato a 5 años en el caso del doctorado y postdoctorado, podemos pensar quizá extender el postdoctorado a 3 años. Pero en el convenio colectivo de trabajo también debemos discutir distintos regímenes, el régimen previsional que favorece a los investigadores y no al resto de los trabajadores y trabajadoras del CONICET, a las condiciones laborales, a la higiene y seguridad, etc. Siguiendo con el tema de recursos humanos, actualmente están ingresando 450 investigadores e investigadoras por año, el directorio ha solicitado 150 cargos más, en realidad necesitaríamos alrededor de 900 cargos por año hasta completar lo que se decía en el plan Argentina 2020, donde llegaríamos a tener 5 investigadores e investigadoras por 1.000 personas de la población económicamente activa. Debemos aumentar los cargos de la carrera del personal de apoyo, hay montones de instituciones nuevas que carecen de personal de apoyo en ellas. Fundamental, incorporar planta a todas las personas que están trabajando bajo el sistema de artículo 9, un nivel de explotación increíble a esta altura de la historia, y rejejar toda la planta administrativa del Ministerio, de la Agencia y del CONICET, que ha sido perseguida durante estos últimos años por el ex Ministerio de Modernización, que ha llevado a más de 300 renuncias dentro de la planta administrativa, y que si no les importa lo que es el trabajo para cada una de las personas, tendría que importar cómo están quedando las distintas instancias del Ministerio y del CONICET, donde el CIEBA tiene en este momento solo dos personas trabajando, y cuando nos quejamos por qué tardan tanto, son dos compañeros, compañeras que están trabajando solamente para el CIEBA, para todo el CONICET. En segundo lugar, impulsar una nueva ley de ciencia y tecnología y de financiamiento. La nueva ley de ciencia y tecnología tiene que contemplar un cambio en la gobernanza del CONICET. Nosotros, la gobernanza del CONICET está dictada por un decreto del año 96, el decreto 1661, donde en el directorio del CONICET no están representados más de la mitad de los trabajadores y trabajadoras de la institución, ni los becarios, ni los administrativos, ni el personal técnico. Y sin embargo, están representadas las grandes corporaciones de la industria y del agro que no aportan ni un centavo hacia el financiamiento de la ciencia y tecnología. Entonces, debemos aumentar, ya que la cantidad de investigadores se triplicó en su momento la cantidad de directores del CONICET que representan a los investigadores. De esta manera, podemos, si duplicamos o triplicamos esos representantes, tendríamos la posibilidad, por supuesto, de tener una representación más federal, porque no serían de las mismas áreas geográficas, y una representación de género que, como mencionó Erika, solo el directorio del CONICET de nueve miembros, solamente hay una mujer y nunca pasaron de tres. Entonces, esto permitiría una representación más federal y mejor de género, pero aparte que estén representados los otros trabajadores y trabajadoras que no le están. Y el tercero, cortito, porque algo ya mencioné, es el tema de los grandes proyectos que quizás no se puedan hacer en el primer momento, pero a través de una articulación con los distintos organismos de ciencia y tecnología y con el sector productivo y la sociedad, tenemos grandes proyectos, la producción pública de medicamentos y vacunas, proyectos relacionados a la energía, a los problemas ambientales, a la tecnología del agro, etc. Muchas gracias y queda Fernando Peirán. Sí, primero voy a leer la pregunta, ¿qué medidas concretas pondría en marcha si le tocara ocupar el Ministerio de Ciencia? Creo que la mesa no todos pensamos que tiene que haber Ministerio de Ciencia y Tecnología, o por lo menos así lo vemos o nos estamos enterando ahora de alguna modificación en esta degradación que fue bajarlo a Secretaría de Gobierno. Lo primero que haría es acompañar el trabajo que 500 personas desde el Instituto Patria, Cafiero, PJ, Frente Federal, Plataforma de 14 provincias han expresado en estos meses. me parece que hay un trabajo ahí colectivo que hay que atender como orientación de las primeras medidas y es dar vuelta a la página a creer que un nombre propio puede garantizar un rumbo. Esto, hay consenso en esto, poner el Ministerio de Ciencia y Tecnología de nuevo de pie. Un plan de urgencia de gestión de 500 millones de dólares para sacar de la parálisis al sistema. Volver a hacer que las universidades y las instituciones de Ciencia y Tecnología sean el apoyo técnico del Estado cuando contrata consultoría o cuando pide asistencia. Trabajar en el plan, perdón, en el presupuesto plurianual por ley que está cajoneado por decisión de cambiemos en este Congreso. Tiene media sanción del Senado. Ser más efectivo en las leyes que se proponen. La reforma tributaria del 2017 creó el instrumento del crédito fiscal, se le asignó 1.500 millones de pesos el año pasado y no se puede implementar porque la ley tiene falencias, tiene fallas y eso no va a correr así. Volver a respetar la ley nuclear y satelital, mejorar la ley de economía del conocimiento. Pero en especial creo que hay que pensar en otra estructura del Estado, ser más audaz. que cada ministerio sectorial tenga su programa de I más D, energía, salud, turismo, ambiente. Son ministerios claves. Entonces, yo trabajaría con el jefe de gabinete para que cada ministerio invierta en I más D el MinSID, el nuevo MinSID, sea un garante de que eso es I más D lo que hacen y ayudarlos a articular con las capacidades que ya existen. Buscaría que no solo tengamos un INVAP. Para los desafíos que tenemos en el país deberíamos tener 8, 9, 10 INVAP y algunos ya tenemos las bases. Y volvería a tener una mirada global del sistema. Hoy, solo de 21.000 agentes que trabajan están vinculados al CONICET, solo 2.100 son del CONICET puro. Los demás están en organismos o trabajan en otros lugares. Uno de cada 10 solamente es CONICET. Entonces, hay que tener una mirada global y para eso es indispensable impulsar un nuevo plan de ciencia y tecnología participativo donde nos escuchemos y que sea el marco para repensar la agencia, la UBT, los organismos de control, impulsar un estatuto del investigador, ampliar las becas a especializaciones y maestrías, cerrar esa brecha que hay entre el sistema científico y las universidades, volver a tener un plan de infraestructura y pensar un diseño institucional que sea capaz de atender a 15.000 pymes por año. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, ahora tenemos, cada uno va a tener cinco minutos para hacer algún comentario o debatir en algún punto con otro de los participantes. Y empezamos por Jorge Aguado. como comentario finales, a ver, el hecho de, por un lado, tratar de diferenciar lo que tiene que ver con la política científica de lo que es la situación económica y creo que muchas veces en el debate se mezclan las dos y en ese sentido se hace una evaluación diferente. lo segundo es que me alegro de escuchar cosas con quien comparto acá el debate de cuestiones que cuando estuvieron en la gestión no las llevaron adelante, pero me alegro que también vean esas necesidades y en ese sentido poder trabajar sobre algunas que sí empezamos a transitar en estos cuatro años aunque no se hayan logrado llevar en su totalidad. y eso creo que es lo importante como comencé el debate diciendo que hemos tomado la ciencia y la tecnología como una política de Estado y donde hemos con errores o éxitos hemos llevado adelante distintas cosas hemos cambiado otras hemos agregado otras y esperamos que el partido político que gane las elecciones siga manteniendo la ciencia y la tecnología como una política de Estado y siga en ese sentido pudiendo hacer una evaluación objetiva de las distintas cosas que se hicieron y continuar las que entendemos valen la pena muchas de las cuestiones que nos preguntaron en las preguntas acerca de algunas cuestiones que llevaríamos adelante para nosotros todavía como gobierno y que estamos gestionando hasta el 10 de diciembre y después veremos quien lo sigue seguimos gestionando y seguimos haciendo y la semana que viene vamos a estar presentando el plan argentino ahora 2030 como les comenté plan que de la misma forma que se llevó adelante el 2020 se trabajó de manera abierta con unas 16 meses de trabajo donde participaron más de 400 personas donde también si bien se dijo que no mantenemos lo institucional y no cumplimos con las leyes formamos por primera vez la comisión asesora del plan de ciencia y tecnología que está en la ley misma y que lo pide y que para en su momento el plan 2020 no se llevó adelante la misma y donde como comenté también por fuera de lo que implica el hecho de seguir trabajando en esas dos líneas que se planteaban muy bien del desarrollo institucional y de la focalización estamos agregando como componentes a la misma el hecho de trabajar fuertemente la vinculación y transferencia como comenté pero también la de las normas y procedimientos y por eso vuelvo a recalcar el hecho de la necesidad de modernizar todas nuestras normativas y regulaciones que llevan adelante digamos la gestión del sistema por otro lado también el hecho de poder destacar ahí el trabajo que seguramente es perfectible pero que se llevó adelante en conjunto con el SIECTI y con cada una de las provincias que aceptaron hacerlo las agendas provinciales que son armadas por ellos y donde nosotros simplemente pudimos articular generar una misma estructura y en base a eso poder tomarlas como necesidades de las economías de cada una que de alguna forma del sistema científico tecnológico tenemos que poder ayudar a llevarlas adelante y también en ese sentido el hecho de poder trabajar en cada uno de los desafíos nacionales como comenté que los vuelvo a nombrar de Pampa Azul de la bioeconomía de la inteligencia artificial y del plan espacial pero también en los sectores dinámicos que nuestra economía puede llevar adelante y si bien se nombró acá el hecho de creo que todos coincidimos en el hecho de la necesidad de generar la vinculación también por el otro lado se nombró que los sectores productivos quizás tienen tan sobre representados en el organismo como el CONICET porque no aportan plata al financiamiento donde yo no creo que sea así si bien todavía es muchísimo mayor la inversión pública el sector privado también hoy ha crecido levemente en lo que tiene que ver con su participación y queremos potenciar los sectores que más potencial tienen uno es el de la investigación clínica que hoy es el sector que más invierte en investigación y desarrollo en la Argentina y sobre el cual empezamos también un trabajo colaborativo no solo con el sistema científico sino que también con las empresas y el resto de los organismos públicos para mejorar los procedimientos y fomentar la inversión en el mismo y también en este sentido en lo que comentaba que seguimos gestionando es el hecho de que al mismo tiempo que presentemos los planes vamos a estar presentando diversas mejoras desde el punto de vista de los recursos humanos y de la creación de empresas de base científico-tecnológica que venimos discutiendo con los actores del sistema hace tiempo en lo que tiene que ver con los recursos humanos logramos estructurar de una manera en la cual frente a la diferencia que haya siempre en las paritarias de los docentes universitarios frente a la paritaria de la administración pública nacional donde por la cual se rigen los investigadores haya siempre una actualización que los equipare y donde no vuelva a haber diferencias como sucedió en el pasado y en ese sentido estamos sacando un decreto para poder hacer lo mismo y que también de esta manera se trabaje sobre los estipendios de los becarios y que no haya que cada vez que hay una modificación en los investigadores haya que tener una resolución de cada uno de los organismos para que los becarios tengan ese aumento y ya lo dejamos establecido con lo cual desde esa manera como seguimos gestionando vamos a seguir haciendo cosas hasta el último día y vuelvo a terminar con el hecho de tener la esperanza de que no importa de quien gane sigamos manteniendo una política de Estado en ciencia y tecnología manteniendo las cosas que están bien profundizando las que hay que seguir profundizando y cambiando las que sean necesarias muchas gracias bueno como dijo Jorge que no llevamos adelante las políticas que estamos proponiendo quiero recordar de que en el 2003 cuando asume Néstor Kirchner en la presidencia nosotros teníamos salarios que habían sido disminuidos incluidos los estipendios de los becarios en un 13% becas que no llegaban a los 100 dólares teníamos una carrera del investigador prácticamente cerrada teníamos deterioros edilicios y escasas lugares donde hacer investigación durante esos 12 años se triplica el número de investigadores e investigadoras se quintiplica a los becarios y becarias se triplican o cuatriplican la cantidad de unidades ejecutoras retornan al país 1300 investigadores teníamos como mencionó Fernando teníamos en este momento 2500 doctorados por año el segundo año que se hace el ingreso a la carrera no se podían ingresar 500 jóvenes porque no había 500 personas que se doctoraran pero además en lo tecnológico se construyó el ARSAT 1 y 2 el 3, 4 y 5 que estaban programados fueron bajados por esta gestión y de hecho se alquiló un satélite usado para no perder las órbitas se hicieron los satélites por primera vez se construyeron satélites en Argentina se desarrolló las semillas resistentes se puso en marcha de nuevo el plan nuclear no quiero decir toda la gente que es de la CONEA lo que sucedió en estos cuatro años con el plan nuclear lo que sucedió con la mayoría de los grandes proyectos tecnológicos del gobierno anterior y si hablamos de otras instituciones el INTA donde permanentemente se estuvo despidiendo gente y agrediendo al personal pero bueno si empecemos mejor en lo que se puede hacer a partir del 2020 voy a decir una frase que creo que es macrista pero esta gran crisis nos ofrece una oportunidad una oportunidad de volver a pensar nuestro sistema de ciencia y tecnología un sistema de ciencia y tecnología que como dijo Fernando sabe hacer recursos humanos sabe producir trabajos tiene a nivel latinoamericano un lugar primordial la Universidad de Buenos Aires está entre las tres universidades más importantes de América Latina pero que tiene una deuda pendiente sobre todo con la población entonces tenemos que repensar un sistema de ciencia y tecnología por supuesto financiado por supuesto que con sus recursos humanos que tengan tranquilidad para trabajar que tengan salario digno que los becarios no cobren más un estipendio que los becarios sean trabajadores todo eso es necesario pero también tenemos que mirar las necesidades de la sociedad las necesidades del sector productivo tenemos que modernizar este sistema que venimos emparchando poco a poco cada vez que los gobiernos liberales los toman y los destruyen entonces ahora no emparchemos ahora por supuesto aumentemos el presupuesto pero pensemos entre todos y entre todos no solo los científicos y las científicas la ciencia y tecnología es muy importante para dejarla solo en mano de ellos están los políticos están los economistas están los representantes de la población que tienen que opinar la ciencia que tenemos que hacer cómo tiene que ser aplicada y que sea realmente una política científica no una política científica no es mantener a un ministro que hace todo lo contrario que hace en el gobierno anterior la política científica es mantener los planes es dar seguridad a la gente y tranquilidad que va a poder seguir trabajando en lo que está haciendo si lo hace bien eso son políticas científicas no es disminuir año a año el presupuesto en las distintas instituciones de ciencia y tecnología eso no es política nacional necesitamos que la ciencia y tecnología sea realmente una política pública pero una política pública que beneficie el progreso de nuestro país para que este sea un país inclusivo sea un país federal y feminista gracias todos los que estamos acá y en general los argentinos y argentinas tenemos amplias expectativas y confianza en nuestro sistema educativo en nuestras universidades en nuestro sistema científico para atender esos desafíos no hay otro camino que complejizar el sistema institucional de reglas de evaluación hay que sofisticar las políticas hay que atender cuestiones geopolíticas hay que atender cuestiones de impacto económico y social hay que hacer concretar esa idea de investigar es trabajar yo creo que necesitamos nuevos conceptos ideas y necesitamos también capacidad de gestión y ahí también quiero hacer un punto formo parte de un grupo de una generación que nos hemos formado en estudiar y hacer de las políticas científicas y tecnológicas nuestro objeto del día a día en mi caso he tenido posibilidad de trabajar como profesor en distintas maestrías de formarme en el exterior en estos temas de formar grupos de investigación he tenido la oportunidad de trabajar en el ministerio a cargo del plan Argentina Innovadora 2020 y de otros instrumentos que creamos y también trabajé con las organizaciones del sector industrial en armar una red de centros tecnológicos entre otras iniciativas y asesoré en este congreso para la creación del proyecto del presupuesto plurianual hay capacidades de gestión nuevas no es solo una cuestión de voluntad y deberíamos girar desde los desafíos financieros de discutir tantos los fondos a desafíos de recursos reales cuántos ingenieros cuántos físicos cuánta gente en ciencias sociales cómo lo vamos a hacer cómo vamos a formular proyectos esas son las discusiones de un sistema sano cuando discutimos los fondos es que estamos mal yo creo que acá falta también dar respuestas respuestas sinceras a una comunidad de ciencia y tecnología que estos años sufrió como digo no solo los ajustes sino la vulneración y la debilitamiento institucional y del sentido de hacer ciencia y tecnología en la Argentina por suerte digo formo parte de un proyecto político que tiene Alberto Fernández que definió que los países son ricos por el conocimiento por la inteligencia esa es la base no todos los que estamos acá tienen candidatos que se expresen de la misma manera es más la respuesta hay que dárselo a los propios votantes quienes han votado por Macri han definido que esta gestión de estos cuatro años ha sido desastrosa votaban a Macri a pesar de lo que pasaba en ciencia y tecnología y esto investigadores e investigadoras nosotros tenemos que llevar certidumbre tranquilidad las iniciativas que ha habido que se nombran recién agendas provinciales nuevos instrumentos inauguración de edificios son todos la cola el eco de iniciativas que se tomaron allá lejos en el gobierno anterior en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y las leyes se respetan todas no algunas por eso son leyes no se puede elegir qué ley respeto y qué ley no respeto como tampoco se pueden hacer análisis con cifras nominales nosotros tenemos que enriquecer al sistema con nuevos actores pensar en más centros tecnológicos en más empresas públicas en más empresas mixtas en más protagonismo de cooperativas en más protagonismo de pymes y también por qué no de grandes empresas nacionales y multinacionales que formen parte de sectores vibrantes de sectores innovadores pero no nos barullen más con los falsos dilemas de un emprendedor versus un investigador de si la pobreza o la ciencia o si este país no tiene la capacidad de buscar las soluciones porque los problemas somos los argentinos entonces tenemos que tercerizar el guión de nuestra historia ir a buscarlo al FMI ir a buscarlo a acuerdos internacionales que asentamos a libro cerrado yo creo que hay que saber ver la Argentina Argentina es un país que tiene recursos naturales no para que vivamos de ellos pero los tiene es un país que tiene una tradición productiva en el agro en la industria hay un know-how productivo y hay un sistema de ciencia y tecnología bien diverso donde en cada tema hay un equipo trabajando atento a lo que pasa en el mundo y aportando al mundo el desafío es cómo integramos estas tres esferas y las convertimos en un vector que nos permita remover los obstáculos que tenemos al desarrollo los obstáculos estructurales que conocemos bien y más de una vez han frustrado muchas de nuestras acciones y recuperaciones económicas gracias bueno me alegra escuchar a quienes me precedieron en estos minutos finales de este debate hacer hincapié en que necesitamos un mayor diálogo entre los actores del sistema científico y tecnológico y con otros actores de la sociedad como son los actores del sistema productivo las organizaciones de la sociedad civil el propio Estado me parece que eso es fundamental coincido que un mayor diálogo y un diálogo más sofisticado al respecto es algo que nos debemos también los integrantes del sistema científico y tecnológico insisto nuevamente no puede ser objeto de nuestro debate solamente cuántas personas ingresan al CONICET si va a haber temas prioritarios o temas libres o cómo es la distribución por área eso ocupa mucho tiempo de nuestro pensamiento y si bien es lógico porque estamos en medio de una crisis y eso nos importa porque son las personas que se formaron con nosotros no puede ser el plan la hoja de ruta de un desarrollo de ciencia y tecnología para la Argentina es mucho más sofisticado es mucho más complejo y necesitamos dialogar sobre todo entre la tecnología y los economistas necesitamos detectar dónde hay oportunidades de inversión del Estado para que se conviertan en negocios y los privados deseen y puedan invertir y eso se tiene que dar en un contexto de crecimiento desarrollo económico del país si conviene más especular que invertir en innovación no cabe ninguna deuda que nadie va a invertir en innovación en el sistema productivo si las pymes se están cerrando o están trabajando al 50% el diálogo con las pymes que es muy difícil porque son la industria manufacturera argentina es un sector que innova muy poco que le cuesta mucho no porque no sean innovadores sino porque los costos la escala no le da vamos a tener que invertir ahí como Estado y no es solamente una discusión de los científicos tenemos que sacarle la responsabilidad a los científicos y a las científicas y a los empresarios que hablan distintos idiomas es un deber del Estado ecualizar esos sonidos desarmónicos y armar las mesas y crear las capacidades estatales para detectar las oportunidades también tenemos que ver concretamente cuál es nuestro rol el de la ciencia argentina cuántos somos en qué somos buenos cómo estamos distribuidos eso tenemos que sacar la mirada de la autorreferencia y hacer un diagnóstico que nos permita hacer una cobertura geográfica y una cobertura temática es cierto hay investigadores en todos los temas pero no en todos los temas hay una masa crítica como para atender demandas o generar incluso ofertas me parece que eso que estaban diciendo quienes me precedieron es lo más difícil que hacer de hacer perdón como gestora pública yo estuve 8 años como secretaria de ciencia y técnica en la universidad y después estuve dos años en el ministerio de ciencia y técnica de Santa Fe y lo más difícil es eso sentarse a una mesa y dialogar pero dialogar verdaderamente para legitimar una idea que uno trae y eso es lo que pienso que el Estado tiene que invertir mayores energías en poder generar esas arenas verdaderamente y de esa manera identificar proyectos que sean potentes y que sean diferenciadores el tema de la federalización también es un tema complejo que no se ha abordado con éxito nunca desde el inicio de la democracia tenemos investigadores que se han radicado en centros en mucha soledad que han hecho esfuerzos sobrehumanos que son los que siempre se les piden a los investigadores y a las investigadoras parece que no podemos ser simples trabajadores que hacen bien su trabajo y ganan su sueldo sino que además tienen que ser héroes y heroínas de la patria eso no es una buena aproximación para lograr una buena federalización tenemos que ir con planes que contemplen el desarrollo de una mínima cantidad de investigadores pero también infraestructura dinero para empezar a trabajar sin concursar y también planes que tengan que ver con cuestiones tan básicas como que haya jardines infantiles a disposición para los que llevan familias eso nunca se discutió en esa profundidad me parece que la prioridad absoluta que necesitamos es esta concertación este diálogo y no solamente entre investigadores por otro lado la cuestión de las ciencias sociales me parece que también hay que sacar de la discusión esto de si son útiles o no son útiles de la ciencia aplicada versus la ciencia fundamental del paper versus la propiedad intelectual o la patente pienso que son todas falsas dicotomías que tenemos que discutir de manera mucho más sofisticada hoy ya se sabe en el mundo que se puede hacer ciencia de excelente calidad muy transferible que la ciencia muy básica pasa del laboratorio y la mesada a la producción en una startup sin pasar por todos los pasos intermedios que se requerían en el siglo XX también sabemos que necesitamos hacer ciencia buena para que sea de calidad incluso para los más mínimos aportes de la demanda local de conocimiento no discutamos estas falsas no nos entretengamos en estas falsas dicotomías porque hay mucho que hacer y es necesario elevar el nivel del diálogo con respecto a la ciencia social y las humanidades pueden atender muchísimos déficit estructurales de la Argentina que tienen que ver con la desigualdad que tienen que ver con la pérdida de lenguas de pueblos originarios que tienen que ver con cómo el Estado se relaciona con las distintas naciones que existen en la Argentina que tienen que ver con muchísimos temas que son prioritarios para la Argentina entonces no nos quedemos solo en una mirada de lo productivo me parece que y por último saquemos la culpa de los investigadores y de los empresarios que no se pueden sentar y hablar porque si pueden y es el deber del Estado realizar esas mesas y conducir esas arenas antes que nada muchas gracias a los panelistas vamos a abrir a las preguntas y a los comentarios del público dado que somos unos cuantos y seguramente alguno debe tener alguna problemática que quiere plantearle lo que voy a pedir es una extrema concretud si valga el neologismo o sea en lo posible no más de un minuto y si es posible menos mejor lo que les voy a pedir en todo caso es que se identifiquen que digan su nombre si pertenecen a alguna institución y en todo caso a quien le van a hacer la pregunta o el comentario yo voy a abrir la lista de oradores así que quienes quieran empezar a hablar si por favor vayan levantando la mano que yo los voy a ir anotando bueno empezás vos mientras que otros se vayan anotando bueno gracias a la red por generar este espacio no han sido muchos los que ha habido alrededor de la ciencia así que gracias yo soy una independiente soy una en realidad una seguidora de todas las noticias tecnológicas soy ingeniera en alimentos y la verdad es que los alimentos en la Argentina son un territorio en disputa y nos pasa que muchas veces estamos con esta historia de los entes descentralizados esta historia de la ciencia aplicada y la ciencia de base y tengo en mente digamos como para realizar la pregunta un ejemplo de algo muy chiquitito de una industria hermana de los alimentos que es la industria no es la farmacéutica sino que es la domisanitaria la gente de los laboratorios Garre Guevara pudo junto con una patente del CONICET desarrollar todos los productos de la línea ecogear gracias creen que se puede la pregunta yo en particular se la haría a Ana a Erika y a Fernando pero también se la hago a Jorge creen que es posible digamos salir del pantano que tenemos en el sector de alimentos porque la verdad es que entre las cinco multinacionales que se llevan todo y las pymes que muchas veces están pobrecitas dependiendo de un subsidio o de un programa nacional para salir con sus productos es muy difícil gracias por favor cortenme porque yo soy investigadora en el área de alimentos así que como que me entusiasma muchísimo si la industria alimentaria argentina es una de las menos innovadoras de la argentina digamos hay como vos dijiste unas cuantas multinacionales y las otras siguen tendencia las pymes bueno son de extrema debilidad en esas circunstancias y es creo que un sector que hay que atender porque aparte alimentos se venden desde un kiosco que te hace un sándwich hasta la super multinacional es un sector muy importante en nuestro país creo que sí que se puede copiar un poco de lo de biofarma que tiene casos exitosos y de hecho también hay casos exitosos en algunas industrias medianas argentinas de innovación con el sistema científico pero biofarma es un sector donde más plata y donde es muchísimo más fácil innovar y además los de alimentos que están innovando es porque están haciendo algo que tiene que ver con biofarma por ejemplo compuestos nutricionales de interés biolípidos etcétera aditivos nutricionales etcétera no serían aditivos bueno ingredientes así que sí me parece que es un campo que se puede hacer muchísimo pero que sí que requiere un proyecto especial del Estado primero creo que en Argentina nos va a ser muy bien dejar de repetir algunas cosas que no son ciertas como por ejemplo que somos un país que producimos alimentos para 400 millones de personas nosotros somos un país que producimos proteínas vegetales que son el primer eslabón primer escalón de la cadena de alimentos la industria de alimentos es la industria de los alimentos funcionales las industrias de los alimentos que expresan una cultura un territorio o los alimentos de cercanía que dan posibilidad a una articulación con cooperativas con trabajadores de la economía social me parece que ese es el primer punto lo segundo que coincido con lo que se ha dicho acá cuando no hay articulación entre el conocimiento y la producción la responsabilidad no es ni del investigador y menos del becario y tampoco es del empresario ahí es que faltan políticas públicas y faltan instituciones faltan centros tecnológicos empresas públicas mixtas faltan proyectos estructurantes desde el gobierno falta quizás experiencias de startups etcétera entonces me parece que ese vínculo hay que construirlo en alimentos como en salud como en ambiente como en energía como en turismo como en otros ministerios sectoriales o agendas sectoriales de lo que hablaba y falta definiciones desde abajo hacia arriba escuchar más a los territorios reconocer los saberes de esa población de esas culturas y también iniciativas muy desde arriba hacia abajo que cambien estructuralmente la dinámica del sector el sector la industria es el 80% de la I más D privada en este país que es una I más D que está esperando que la I más D pública alcance la masa crítica el nivel necesario cruce ese umbral para que vayan a completar la última milla y aceleren sus inversiones en alimentos es uno de los que está más demorado pero sin duda la secuencia es más inversión pública más I más D orientada para que después si la iniciativa y el mercado conduzcan nuevos ciclos de inversión si por supuesto la industria de los alimentos en la Argentina tiene que ser primordial se necesitan como decía Fernando y conciera Erika subsidio financiamiento especial y acá traigo a colación el tema de las ciencias sociales uno de los temas de la producción de alimentos en la Argentina es la distribución cuánto recibe un productor cuánto pagamos en la góndola un alimento en estas épocas de alimentos sin valor agregado como las verduras etcétera han aparecido distintas formas de distribución ante la crisis entonces si es fundamental y las ciencias sociales por ejemplo pueden contribuir a todo el tema de distribución mejorar el transporte etcétera para que producciones que son quizá más pequeñas puedan llegar con valores sin las ganancias de las 4 o 5 multinacionales que hacen nuestra canasta alimentaria Sí, a ver yo creo que definitivamente tenemos una posibilidad clara de crecer en lo que tiene que ver con el sector alimentario y me baso en algunas cuestiones sobre las que pudimos trabajar y también tomando digamos como ejemplo el que diste del laboratorio que hace de coger a ver desde el punto de vista de los alimentos y en ese sentido creo que también trabajando Fernando comentaba el hecho justamente ahí recién de cómo se genera la articulación entre tanto los investigadores como el sector privado y en el año 2017 trabajamos en todo lo que tiene que ver con las mesas acompañando la mesa sectorial del sector con 5 grandes grupos en lo que tiene que ver con alimentos a nivel de cárnicos en semillas en lácteos y también trabajando digamos a nivel de alimentos en general donde hemos visto donde todavía el sector productivo tiene un montón de necesidades y si lo bueno es las capacidades que tiene el sistema científico para poder cubrirlas y en ese sentido se lanzaron unos 78 proyectos particulares del sector pero que no obstante eso creo que también tenemos que seguir trabajando en generar una cadena de valor muchísimo mejor no veo ahí una dicotomía entre la gran empresa y la PyME y eso ahí habla de en particular el trabajo que venimos haciendo ahora con Arcor Arcor una de las empresas más grandes argentinas hasta ahora su nivel de inversión en investigación y desarrollo era baja y empezamos un trabajo en conjunto para poder desarrollar una agenda particular que se viene reflejada ahora en distintas cuestiones que se trabajaron este último año con distintos proyectos que están llevando adelante y por fuera de eso se trabajó también en una cuestión de alimentos orgánicos con un desarrollo sustentable donde en particular se trabajó para ver la posibilidad justamente de la exportación de esos alimentos y hoy habiendo trabajado con unas 15 si no me equivoco 16 empresas todas pequeñas y medianas se empezó a exportar incluso a Singapur donde hemos llevado una misión comercial para ver todos esos alimentos que han desarrollado y desde el punto de vista también de las necesidades del sector público sacamos un desarrollo de alimentos que tengan alto valor proteico para intentar trabajar de manera proactiva sobre la tercera edad donde veíamos en conjunto con Desarrollo Social y el Ministerio de Salud algunas enfermedades que estaban teniendo en un nivel mucho más alto con lo cual desde el punto de vista de las distintas necesidades que se tienen hay una gran oportunidad desde el punto de vista obviamente de la demanda a nivel global de la cantidad de alimentos que se necesitan hay tanto una oportunidad desde el punto de vista del mercado de alto valor agregado como también desde el punto de vista de poder llegar con alimentos a lugares donde hoy no se tienen y creo que estructurando y articulando bien las capacidades del sistema científico definitivamente podemos generar esa vinculación que nos permita desarrollar más el área Sí, antes de proseguir dos cosas les voy a pedir a los panelistas también que sean muy concretos y además quiero aprovechar para agradecer la presencia de la doctora Susana Hernández que es la presidenta de la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia que está ahí entre el público gracias Susana por tu presencia seguimos Hola, buen día bueno, gracias por el debate también a los colegas de la red por organizarlo bueno, quiero preguntar varias cosas pero me voy a tener a una y voy a hablar de lo que más tengo conocimiento que es la cuestión de género algo se mencionó pero me gustaría saber qué políticas concretas proponen para poder aumentar tanto la participación de las mujeres en el ámbito científico y tecnológico como disminuir la brecha económica y también la cuestión de estereotipos porque esto es fundamental para inspirar nuevas vocaciones científicas y que las chicas y las adolescentes sepan que también pueden hacer ciencia y tecnología en el país pese al ajuste pese a todo lo que vivimos pero bueno también cómo incentivar más a este sector de la población Bueno, en mi caso me gustaría basarme en el programa de ciencia género perdón género ciencia y tecnología de innovación de Santa Fe que es uno de los primeros programas que implementamos cuando llegamos al ministerio y que tiene los tres objetivos por un lado promover la carrera de las mujeres científicas por otro lado pensar en las instituciones es decir cómo deben ser las instituciones y las empresas de base tecnológica para que las mujeres tengan iguales oportunidades que los varones en esos ámbitos de producción de conocimiento y por último trabajar en la propia creación del conocimiento para eso hay medidas que se pueden tomar desde el primer momento como por ejemplo trabajar en proyectos que tengan un análisis de innovación de género una línea priorizada que contengan estos análisis de género en el diseño del experimento y en su ejecución se pueden trabajar con becas diferenciadas se pueden trabajar con programas con el ministerio de educación siempre en el contexto de la educación sexual integral para trabajar en forma de que los estereotipos no primen a la hora de elegir carreras hay muchas medidas concretas que ya se conocen una medida que es polémica y que nosotros no hemos tomado y que creo que debe darse un debate en la comunidad son las políticas de cuotas por proyectos o por cantidad de investigadoras en determinados puestos porque es un mecanismo que la propia comunidad impugna entonces ahí hay que darse todavía todo un debate pero hay muchos ejemplos de medidas concretas pero para mí la más innovadora es la que tiene que ver con la propia construcción de hipótesis y la demostración de esas hipótesis mediante los experimentos para dar un ejemplo recién hablé de un algoritmo ayer antes de ayer se descubrió que los dos esqueletos de los amantes de Módena eran dos hombres y no un hombre y una mujer como se había presupuesto eso es un claro ejemplo de un sesgo de género los historiadores vieron dos esqueletos abrazados y dijeron son un hombre y una mujer bueno eso es un error del método del historiador que hizo esa suposición y estamos por una mejor ciencia de mejor calidad eliminando estos sesgos y hay que trabajarlos muy difícil bueno en realidad las mujeres en ciencia y tecnología somos más el problema es donde estamos somos minoría en las categorías más altas y sobre todo en los lugares de gestión fíjense que en las universidades donde más del 60% son graduadas y casi el 60% de las docentes son mujeres hay 11% de rectoras 11% las universidades más grandes del país nunca han tenido rectoras como la universidad de Buenos Aires bueno yo creo que son varios puntos donde podemos trabajar uno son las condiciones laborales a esta altura de la historia no puede ser que una joven o no tan joven becaria investigadora profesora que se embaraza no pueda saber dónde meter a su hijo cuando nace tomando en cuenta que comparado con el salario de una becaria un jardín maternal es prácticamente la mitad del salario y aparte no es lo mismo tener a su niño en el mismo lugar de trabajo hay una ley nacional que dice que más de 50 mujeres en un lugar implica que tiene que haber un jardín maternal esto no se cumple ni en las universidades ni en los institutos de ciencia y tecnología las licencias por maternidad que la de las becarias fueron bastante tardías gracias al impulso de la doctora Dora Barrancos en el directorio del CONICET complican en parte porque si bien es cierto que se tienen los 100 días esto queda desfasado de los llamados a beca postdoctoral ingreso a carrera etcétera entonces también se puede resolver casi con un caso de trámite administrativo la posibilidad y eso es una ley que supera por supuesto el sistema científico tecnológico son las licencias por paternidad porque el niño no es solo responsable de las mujeres entonces unas licencias por paternidad que permitan alternarse en el cuidado del niño serían fundamentales para las mujeres no va por el sector el tema de los cupos como dice Erika es algo que hace mucho ruido pero ya la universidad del Cuyo empezó a hablar de equidad en los cargos selectivos para mujeres yo sé que hace mucho ruido pero si no se hubiera puesto el 30% de cupos en el inicio de la democracia yo no sé si hubiera habido tantas mujeres diputadas ni que se hubieran tratado ciertos temas que parecen de importancia solo femenina así que yo creo que por lo menos lo de los cupos las cuotas lo tenemos que empezar a discutir tanto en los cargos selectivos como decía yo si el directorio del CONICET amplía la participación de representantes de los investigadores ahí claramente podemos poner que puede haber tantas mujeres como varones y por otro lado empezar a hablar de temas que no se hablan como el acoso que está apareciendo en revistas tan importantes como Science and Nature a nivel internacional y que acá por ejemplo gente jóvenes del CEMPAT lo denunciaron el año pasado para el Día de la Mujer lo que se les dice a las becarias esas cosas y otras que son micro desigualdades ¿no? a qué hora se hacen las reuniones cuál es el horario la posibilidad de ir a un congreso cuidados de niños en los congresos hay un montón de lugares que facilitan empezarían a facilitar la promoción más que el ingreso de las mujeres porque insisto en Argentina hay 53% de investigadoras mucho más que en los países centrales donde andan alrededor del 30% bueno perdón que siga molestando por favor traten de ser los más cortos y concretos posibles tanto en las preguntas como en las respuestas nos va quedando poco tiempo y tengo una lista bastante larga a mí me gustaría contestar también bueno pero no no está bien está bien no porque no es solo un tema de mujeres ¿no? no yo creo que medidas de gestión yo estoy trabajando en pensar una defensoría del investigador que atienda obviamente las cuestiones de género y de cualquier otra violencia que se da en un sistema como el de ciencia y la tecnología donde la gestión del poder a veces queda encerrada en vínculos personales en los laboratorios yo creo que tiene que haber un programa de escucha y de acción y que cuide también algunos equilibrios por ejemplo hace poco se promovió que parte de la evaluación sea con un video eso en todo el mundo se conoce que genera todo tipo de sesgos eso tendría que este conservatorio defensoría del investigador cuidarlo porque desequilibra la cancha lo mismo que pensar en cómo se hace más sofisticada la evaluación cómo se implementa la edad académica en lugar de la edad cronológica y cómo se trabaja con las ciencias sociales para tener mejores políticas no sólo en los temas de género sino también de derechos humanos de hábitat todo lo que tiene que ver con mejorar la participación democrática todo lo que tiene que ver con resguardo de nuestra intimidad en un mundo donde lo digital ha avanzado tanto y sin duda saber que comunicar la ciencia es hacer ciencia y creo que como acciones de divulgación o volver a tener un tecnópolis vibrante convocante son muy buenas instancias para que la convocatoria a contribuir desde el conocimiento no sea sólo para los varones sino para todos los que se sientan motivados gracias intentando ser breve a ver comparto muchas de las cosas que dijeron definitivamente el tema de género es algo que tenemos que abordar de manera mucho más sistemática y formal creo definitivamente que tenemos que trabajar desde el inicio también trabajando en la generación de vocaciones desde un punto de vista donde tanto las chicas como los chicos sientan que la ciencia y la tecnología es un lugar donde pueden llevar adelante su vida creo definitivamente y comparto como dijeron el hecho de trabajar en las cuestiones de las condiciones laborales la forma en la que se trabaja y como podemos asegurar que el ascenso y el llegar a los cargos directivos sea de manera igualitaria para cualquiera de los géneros y principalmente creo que lo importante para poder empezar a tener políticas cada vez mejores es el hecho de tomarlo definitivamente como una temática acá está presente Guillermina Donofrio que llevó adelante la mesa de trabajo dentro del plan 2030 de género y donde llevó adelante muchísimas discusiones y donde además se llevó adelante el hecho de tener un banco de acciones de género pudiendo tener ahí información suficiente como para basar las distintas cuestiones y la definición de políticas en base a información y creo que eso es algo que va a servir para todos para después poder seguir trabajando por adelante bueno hola mi nombre es Mariano Pereira CIECTI Universidad de General Sarmiento los quiero llevar al tema de las políticas de apoyo a la innovación empresaria en el trabajo como investigador lo que uno ve o el diagnóstico que uno ve es que la evidencia dura te muestra dos cosas que los instrumentos de apoyo a la innovación están llegando siempre a un grupo muy estable y homogéneo de firmas o sea en otras palabras la tasa de entrada y salida de nuevas empresas es bastante baja y en paralelo la ENDEI que digamos es el relevamiento más abarcativo de empresas que tenemos hoy te muestra que muchas de las empresas que hacen actividades de innovación no conocen o al menos eso es lo que declaran con algún sesgo pero digamos no conocen al FONTAR el principal fondo el principal instrumento de política pública de apoyo a la innovación entonces quería ver cualquiera de las expositorias que sientan que tienen algo para aportar si coinciden con ese diagnóstico y que líneas de acción concretas están pensando de acá a futuro para actuar sobre ese fenómeno sobre ese diagnóstico a ver coincido es así lo hemos estudiado en Argentina de 600.000 empresas solo 60.000 tienen 10 empleados o más solo 6.000 están de alguna manera con alguna experiencia en algún proyecto de innovación es decir que hacen del conocimiento parte de su rentabilidad solo 600 hacen I más D España con la misma población tiene 7.000 empresas haciendo I más D sin duda hay que hacer un trabajo de ampliar esa base empresaria y tener otro contexto se hablaba antes de ARCOR ARCOR descuenta cheques al 83% de descuento o sea la verdad que la economía hoy no invita y la innovación es parte del proceso de inversión mejora la calidad del proceso de inversión sin un proceso de inversión es muy difícil y la otro eje es tener otro más un menú más amplio de instrumentos hemos querido cambiar la estructura productiva solo con ANR que ya no están y con créditos blandos hay que sumar el poder de compra de las compras públicas temas regulatorios iniciativas mixtas o del Estado que generen desafíos tecnológicos que generen nuevos entramados pymes entonces me parece que ahí tenemos un gran desafío en la industria por ejemplo en este paradigma de industria 4.0 lo que se ve los obstáculos son al financiamiento ya habíamos enlazado mejor el sistema crediticio con el sistema científico y tecnológico a partir de la iniciativa del Fondear y se ve que hay un retroceso una demora en infraestructura las empresas sin un acceso a 4G a 5G próximamente no pueden plantearse hacer cosas muy distintas de las que están haciendo entonces faltan bienes públicos que hallan en ese camino bueno yo participo del grupo de ciencia y tecnología del Instituto Patria y estamos trabajando mucho con empresarios pymes una de las formas de llegar a que se enteren es a trabajar a través de las cámaras empresarias pymes donde uno puede llegar informar de las distintas formas que pueden incorporar tecnología y eso es fundamental las empresas las empresas pymes están interesadas vienen de hecho ahora nosotros los próximos dos sábados hacemos un curso para empresarios pymes y están viendo están interesados han sufrido mucho durante estos años todo el mundo sabe la cantidad de pymes que cerraron etcétera pero yo creo que un tema fundamental son los instrumentos como decía Fernando el otro tema fundamental es llegar a las empresas pymes llegar ya sea a través de charlas con ellos o a través de políticas activas de hecho el candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires propone una agencia científica tecnológica para trabajar fluidamente con las pymes muy brevemente para no extender el tiempo de respuesta nosotros por el ejemplo de Laptics que es un laboratorio de vinculación entre las empresas que hacen software y los equipos de investigación que afortunadamente hay en Santa Fe sobre informática ciencias de la computación e inteligencia artificial es uno de los componentes de Santa Fe 4.0 trabajamos más que nada con la cadena metalmecánica que es una cadena que tiene muchas empresas en Santa Fe es cierto que muchas de ellas son campeonas en obtener plata del Fontar son muy estudiadas son el clúster de la maquinaria agrícola pero en este punto del nuevo paradigma la única solución que encontramos fue hacer mesas con los investigadores donde ellos tenían una serie de prototipos académicos o de conceptos por separado mesas con los actores productivos donde había una serie de demandas y finalmente machear eso y hacer alguna innovación en los instrumentos de cómo vincularlos eso nos llevó dos años estamos terminando esta parte de la gestión y recién ahora están los instrumentos más o menos para salir por eso digo que es un trabajo de capacidades estatales uno puede diseñar muy bien las bases las convocatorias pero después requiere un trabajo en territorio que a nosotros nos fue posible gracias a nuestra escala Santa Fe es una provincia que tiene una cantidad de habitantes no es todo el país pero también nuestro ministerio es muy pequeño y nuestro staff también es muy pequeño pero requiere ese desempeño Sí les aviso que nos queda muy poco tiempo para apenas dos preguntas muy cortas y respuestas acorde porque tenemos que entregar la sala simplemente eso A ver en cuanto al tema definitivamente tenemos que crecer en la cantidad de empresas que realizan investigación y desarrollo en la Argentina tengo unos números diferentes en base a las encuestas como bien comentaste de Landey son más o menos 1.100 empresas las que llevan adelante investigación y desarrollo en la Argentina de manera sostenida en el tiempo y donde definitivamente es importante los distintos instrumentos que el Estado pone para fomentar la investigación pero también creemos que hay que empezar a generar otras cosas y nombro algunas de las que se empezaron a hacer y que definitivamente se tienen que sostener por un lado el tema del crédito fiscal para investigación y desarrollo bien comentó Fernando de que como salió en el momento en la ley de reforma tributaria no se pudo terminar de implementar por eso es que presentamos justamente hoy con la nueva ley de presupuesto las mejoras en esa ley para poder iniciarlo cuando uno toma en cuenta a nivel internacional y en los países principales de la OSD es más del 50% del financiamiento que se da a través de instrumentos de crédito fiscal y no de financiamiento directo y pretendemos de esta manera poder ir modificándolo por el otro lado también comparto lo que tiene que ver con la compra pública y si bien hay que seguir mejorando se definió el hecho de que para compras mayores a 200 millones de pesos en cualquiera de las carteras tengan que tener un porcentaje de componentes nacionales o tanto que pueda llevar a hacerse con transferencia tecnológica al país o en el desarrollo de las mismas teniendo un beneficio de poder ofertar con hasta un 12 o 15% más que una oferta de una empresa que no esté en la Argentina también se reglamentó la ley de biotecnología dando ciertos beneficios que en ese sentido apoyar al sector y la ley de economía del conocimiento que fue la continuidad de lo que era la ley de software pudiendo agregar otros sectores de la economía que entendemos con los beneficios que tienen que se ponen a trabajar a partir del 2020 esto debería tender a ayudar a cada una de las empresas pero para terminar creo que lo más importante que es el hecho de que motiva una empresa a invertir en investigación y desarrollo y la temática principal es el hecho de la necesidad de tener que salir a competir tanto en el mercado interno porque haya más empresas como en el mercado global de tener una oferta diferenciadora que le permita ganar mercados y en ese sentido creo que la política principal que puede incentivar a las empresas a hacer investigación y desarrollo es mantener la política de la inserción inteligente en el mundo la apertura de nuevos mercados donde empresas de acá puedan seguir llegando con sus productos y servicios a otros lugares y en base a eso la necesidad de mantenerse competitivos y seguir invirtiendo en investigación y desarrollo en el país bueno le voy a tener que pedir disculpas al resto de la lista nos queda tiempo para una sola pregunta y cuatro respuestas hola buen día bueno yo soy Noelia Corbalán secretaria de ciencia de Chubut y bueno por supuesto que también son muchos los temas y las preguntas que surgen pero es inevitable que para mí sea lo más el tema que está como pendiente a resolver una verdadera federalización de la ciencia de la CTI en general algo mencionó Astérica porque bueno como provincia del interior es algo que nosotros lo vivimos y lo sufrimos porque a veces nos da la sensación que queda en lo discursivo y no se logra realmente no porque no haya intención interés pero no se logra efectivamente federalizar yo tengo una opinión particular y me gustaría preguntarle puntualmente a Fernando como economista si parte de esta deuda pendiente tiene que ver con que no tenemos realmente potenciadas las economías regionales y sobre todo más que para el sistema científico esto debería ser fundamental para el sistema tecnológico que hoy se mencionó que todavía es embrionario y para un sistema de innovación las economías regionales me parece que podrían dar un marco un marco interesante un marco importante hacia el sentido que debería tener en cada una de las regiones del país los desarrollos científicos tecnológicos y los procesos de innovación te pregunto Fernando pero bueno las demás opiniones son válidas empiezo yo y después complementar no a ver me parece que una clave de nuestra frustración de la decepción con el desarrollo argentino es que no hemos sabido llevar un rumbo de un crecimiento con perspectiva federal creo que de esto se está hablando hoy en la campaña política de una convocatoria a los gobernadores es muy importante que la máxima instancia política los elegidos por los votos en cada territorio se comprometan compensar el país a 20 25 años que no nos definamos solo por lo que consumimos lo que compramos sino lo que exportamos lo que aportamos al mundo esta me parece que es la clave nosotros hemos intentado federalizar solo desde la distribución geográfica de los recursos humanos o desde la apertura de filiales de instituciones nacionales ese no me parece ser el camino y creo que en lo práctico hay que revisar la evaluación el modelo ofertista muchas veces es un modelo que replica la inercia replica la estructura le da más a quien más tiene y las políticas públicas tienen que ser transformadoras tienen que ir ahí donde hay pocas capacidades para formular hay pocas capacidades para gestionar tienen que estar ahí acompañando más no menos y tiene que estar más presente abrir el debate de los planes provinciales fue una iniciativa en ese sentido de poner sobre la mesa de hacer explícito la necesidad de eso pero hay que escalarlo y quizás dividir el compromiso político y la orientación general más arriba y bajar y hacer más efectivo la gestión apoyando más a cada provincia a cada equipo ha habido experiencias variadas sobre lo cual ya nos podemos apoyar pero sin duda no hay un enfoque sistémico y como dije hay veces que las provincias actúan a contramarcha de lo que pasa en el gobierno nacional si el gobierno nacional está más débil más pinchado en su presupuesto ahí emerge la iniciativa y si está más fuerte se convierten en meras gestoras de esos fondos me parece que tenemos que discutir abiertamente con cada provincia con cada gobernador cómo lo vamos a hacer pero no hay provincias inviables yo creo que una de las razones es que todo se decidió desde buenos aires y que esa no es la idea el tema específicamente de los grupos de investigación tiene que haber un acuerdo entre los gobernadores los intendentes los grupos de investigación se van a mudar si la oferta provincial con las universidades los cargos de las universidades la posibilidad de vivienda la posibilidad de criar a sus hijos a sus familias las provincias tienen que decir cuáles son las necesidades que tienen relacionadas obviamente a las economías regionales creo que tiene que el diálogo tiene que ser de ida y vuelta permanente para poder decir bueno en este llamado voy a hacer tal y tal cosa no algo que se nos ocurra a nosotros o donde hay poquitos ponemos y donde hay poquitos ponemos pero no reforzamos y entonces un fracaso atrás del otro o si no terminan todos mudándose nuevamente a Buenos Aires a Córdoba etcétera entonces yo creo que es muy importante el diálogo el diálogo entre nación gobiernos provinciales gobiernos intendencias para poder armar una política realmente federal que no nos quedemos siempre con pachecitos sí a ver comparto que las economías regionales definitivamente son una línea para poder trabajar el desarrollo de la ciencia y la tecnología a nivel federal el trabajo que comentaba antes de las agendas creo que es un inicio para poder llevar adelante eso entendiendo cuáles son las líneas que quieren seguir las provincias y de esa manera poder articular el sistema para atrás viendo cuáles son las necesidades creo que es necesario también una definición no solamente desde las áreas de ciencia y tecnología sino que a nivel general desde todas las áreas tanto a nivel nacional como a nivel provincial el hecho de decir bueno esto es lo que queremos desarrollar apalancándonos con la investigación y el desarrollo una experiencia de eso fue el hecho de lo que se intentó trabajar con el fondo federal de la soja en el sentido de la ampliación de esos fondos no solo para infraestructura sino que también para proyectos de investigación y desarrollo que soporten la actividad regional productiva y donde la verdad fue muy difícil a la hora de articular entre justamente las áreas quizás de los ministerios de economía o de hacienda tanto nacional como de las provincias con las áreas de ciencia y tecnología una dicotomía acerca de para qué se querían utilizar esos fondos con lo cual requiere digamos creo que una maduración general a nivel de todos los estamentos y a través de todas las áreas y después en líneas generales con eso creo que es necesario también entender cómo es una vez entendidas las economías regionales que se quieren potenciar cómo tenemos que articular el sistema científico va a haber algunas cuestiones que quizás hay que en cada uno de esos lugares desarrollar de cero pero creo que hay que hacer un trabajo muchísimo mayor en la articulación y la integración de todas las capacidades de manera multidisciplinar entendiendo dónde están y dónde quizás en el corto plazo no se puede tener todo en todos lados y generar mejores herramientas para permitir que lo que sea necesario desarrollar en cada lado tenga el soporte suficiente no importa dónde estén en el país Sí, me interesaba en primer lugar bueno, contar un poco que en Santa Fe no se dio esta cuestión contracíclica la agencia santafesina de ciencia tecnología innovación productiva se creó en 2013 y ahí se aumentó el presupuesto de lo que era la Secretaría del Área 500% y fue en armonía con una valorización del sistema científico y del conocimiento en general en toda la provincia y en el país o sea, hay de esos ejemplos también es la única provincia que tiene una ley de financiamiento que se aprobó en 2018 y que prevé llegar en 5 años al 0,5% del presupuesto provincial y esto está por ley de manera que es un legado que queda en la provincia y que esperamos que no pasemos más por estas situaciones de ciclos y contraciclos por otro lado las economías regionales son muy importantes lo hemos nosotros priorizado en nuestra agenda por ejemplo el recurso Río Paraná que es un recurso que tiene Santa Fe 800 kilómetros de costa el Ministerio de Ciencia y Técnica tiene un acuario donde hay un grupo de investigación que estudia justamente el hábitat los humedales y la fauna pensando también en una pata productiva para poder desarrollarlo pero no solamente tenemos que ver las economías regionales nosotros también queremos exportar ingeniería y para eso lo que tenemos son recursos humanos de alta calidad en el país comparativamente tenemos más informáticos se forman en Santa Fe que en cualquier otro lugar del país contando la densidad de personas y nos parece que eso también es una ventaja comparativa a la hora de pensar en nuestros planes de ciencia y tecnología de manera que creo que hay una lo más valioso que me parece para federalizar es escuchar a la gente que está en las provincias y eso son los gobiernos las universidades que están en todo el país y pienso que ese diálogo necesariamente se tiene que dar y que no es que se baja a las provincias a hacer las agendas provinciales las agendas provinciales son la agenda de la Argentina y me parece que ese diálogo permanente es algo que tenemos que valorizar bueno muchas gracias a los cuatro por respetar los tiempos y por estar presentes aquí desde la red argentina de periodismo científico nos habíamos propuesto hacer estos dos debates para contribuir al diálogo en la construcción de las futuras políticas públicas en relación a ciencia tecnología salud e innovación con perspectiva de género y bueno creo que hemos alcanzado este debate que le hemos agregado diversidad de género con las expositoras pluralismo y también federalismo que era algo que nos habíamos propuesto en la red y además lo hicimos en este lugar que es un emblema de la democracia como es el congreso de la nación en este caso el edificio anexo de diputados este encuentro no hubiese sido posible si no contábamos con la ayuda con la colaboración de todos los trabajadores de la cámara de diputados como Evelina Martín Eduardo Rosendo Diego y también el diputado Daniel Filmus que nos contribuyó nos ayudó a conseguir este espacio y también quiero nombrar a mis compañeros en la red que han colaborado con distintos tareas o con su presencia en este encuentro Nora Bar que es actualmente nuestra presidenta y que no pudo estar por un viaje y después bueno ha estado Nadia Luna Juan Manuel Herbela Matías Loewi Bruno Mazare que es nuestro vicepresidente y es un orgullo que este año fue finalista en un concurso internacional sobre política científica periodismo científico así que Bruno Adriana Schottlender Ricardo Goldberger Luciana Dalmaso que nos ayudó con la difusión con la construcción de nuestro flyer Gastón Ortiz bueno Florencia Ballarino y todas las que manejan las redes sociales de nuestra red quiero invitarlos en la página web de la red que es www.radpc.org en los próximos días vamos a colgar el video que nos estuvo filmando allá hay un robot que de repente nos estaba filmando aunque no había el robot camarógrafo así que bueno tanto este encuentro como el anterior de salud pública vamos a colgarlos en la página web así que bueno creo que eso es todo no sé si mis compañeras y mis compañeros quieren agregar algo más pero bueno la verdad que le agradecemos y la verdad que venga un tiempo de paz para Argentina y de construcción para la ciencia la tecnología la innovación y la salud pública gracias aplausos 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 aplausos